Estas a punto de subir al tren de lo insólito, y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio, para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Tecnicamente lo haces. Un viaje con destino. Un viaje con destino. Un viaje con destino. Un viaje con destino. Mirando nuestros últimos programas, uno puede observar que aunque con temáticas, formas e invitados distintos, casi siempre todo está relacionado con esa pregunta que muchos nos hacemos. ¿Qué pasa después de morir? ¿Qué nos encontramos en ese otro lado? Unas preguntas que raramente obtienen respuesta, pues son muchas las veces que hemos tratado todo tipo de temas relacionados con ese otro lado. Cientos son las horas de radio vertidas en ello y, como siempre, casi ninguna respuesta. Pero aún resulta más desalentador cuando observas cómo la ciencia más ortodoxa no solo duda de que exista aún más allá, sino que en muchas ocasiones se niega siquiera a buscar una respuesta a esos fenómenos que en algunas ocasiones ocurren y que no tienen explicación. Hoy, por suerte, vamos a conocer una investigación llevada a cabo en la universidad por personas que han dedicado muchas horas a intentar conocer qué hay después de esa frontera a la que llamamos muerte. Yo no sé qué son esas voces que a veces grabamos en los lugares más insospechados. No sé siquiera si tienen una procedencia fuera de lo que muchos consideran normal. Lo que sí sé es que estas voces se han registrado muchas veces llenando aún más de dudas a los investigadores que han intentado dar una explicación lógica. Así que esta semana los misterios miran a José Ignacio Carmona, que ha tenido la oportunidad de realizar una exhaustiva investigación científica basada en la conocida como transcomunicación instrumental y nos hablará de sus psicofonías en la Universidad de Vigo. Comenzamos. La eterna búsqueda de la comunicación con el otro lado ha llevado siempre al ser humano a trabajar en todo tipo de inventos con el fin de lograr ese contacto con el más allá. Pocas son las experiencias que de una manera veraz han logrado obtener resultados positivos sobre la existencia del otro lado. El método de la transcomunicación siempre es muy controvertido por la forma en el que en muchas ocasiones se realiza. Sin embargo, hoy nos encontramos ante la posibilidad de conocer de primera mano los resultados de una investigación científica realizada por nuestro invitado de hoy en una universidad con algunos resultados más que sorprendentes. Conoceremos los métodos de trabajo realizados al respecto y lo más importante, los resultados de esta investigación en este programa que está a punto de comenzar y que hemos titulado Psicofonías en la Universidad de Vigo, un estudio científico sobre la transcomunicación instrumental. Psicofonías en la Universidad de Vigo, un estudio científico sobre la transcomunicación de la universidad de Vigo, un estudio científico sobre la transcomunicación de la universidad de Vigo, un estudio científico sobre la transcomunicación de la universidad de Vigo, un estudio científico sobre la transcomunicación de la universidad de Vigo, un estudio científico sobre la transcomunicación de la universidad de Vigo, un estudio científico sobre la transcomunicación de la universidad de Vigo, un estudio científico sobre la transcomunicación de la universidad de Vigo, un estudio científico sobre la transcomunicación de la universidad de Vigo, un estudio científico sobre la transcomunicación de la universidad de Vigo, un estudio científico sobre la transcomunicación de la universidad de Vigo, un estudio científico sobre la transcomunicación de la universidad de la univers 8 de la tarde y estamos aquí en directo en Radio Yabaneras y Radio Fogos. Muchas gracias a todos por estar aquí, como siempre. Hoy vamos a hablar de un tema absolutamente apasionante. Ya sabéis que a nosotros el tema de las psicofonías nos gusta mucho. Mandamos también un fuerte saludo a los oyentes de Radio de The Next y a los que nos escucháis a través del podcast, que sabemos que sois muchísimos y eso nos alegra mucho. Y vamos a darle la bienvenida a Marta Envid. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Psicofonías hoy, nada menos. Un tema súper interesante. Y de nuevo es abrir un poco el debate sobre qué es lo que realmente origina estas voces que llamamos psicofonías. Pero hoy vamos a tratarla como bajo ese prisma de la investigación, de laboratorio, lo que es científicamente. Y ese experimento que junto a científicos de diferentes países se realizaron a Nárbela Cardoso, experta en transcomunicación instrumental y el investigador Iñaki Carmona. Y bueno, la eterna pregunta, ¿no? Es la eterna pregunta que siempre nos hacemos sobre este tema, ¿no? Y es saber si la conciencia sobrevive a la muerte física, ¿no? Y bueno, yo estoy deseando escuchar a Iñaki porque es un placer tenerlo con nosotros esta tarde. Y luego encantadísima de tener aquí a mi derecha a Pedro Vallespín y a mi izquierda Antonio Az para que nos hablen de esas salidas de Solo Misterios, que he tenido el placer porque me habéis invitado de ir alguna vez con vosotros y seguro que les cuentan cosas muy interesantes que guardan las noches y esos lugares que visitan. De hecho, a esta última tú estuviste. Sí, que fue un placer muy enorme estar con todos vosotros en Solo Misterios, en el pueblo de Jafra. Y bueno, siempre se vive muy intensamente. Y justo aquí a mi izquierda, Cristóbal Martínez. Buenas tardes, Cristóbal. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal el tema de las psicofonías a ti? ¿Cómo lo llevas? Lo llevo un poco justo, la verdad. Pero la verdad es que como historiador siempre ha existido a esa teoría de que puede que los sonidos no desaparezcan nunca y cambien simplemente de frecuencia. Eso para una historiador sería un sueño, ¿no? De poder llegar a escuchar incluso a cualquier... A Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Sería algo maravilloso. Veremos a ver cómo enfocamos el tema esta tarde y va a ser muy interesante. ¿Y cuándo vas a venir a una de estas salidas de Solo Misterios? Bueno, eso, todo se puede ir andando, todo se puede ir haciendo. Ya veremos. Yo la verdad que me gusta la aventura, me gusta descubrir cosas y vivir cosas. Así que, quién sabe. Y con nosotros también nuestro amigo Luis Silva. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Pablo. Tema psicofonías, ¿cómo lo llevas tú? Bueno, yo me pregunto, ¿no? Y espero que Iñaki nos dé respuestas, ¿no? Son voces, como dice Cristóbal, que existen desde siempre y están ahí. Cambian de frecuencia, pero continúan manteniéndose en el espacio-tiempo. Son realmente voces de personas fallecidas. Son voces que generan nuestra propia conciencia. Y no sabemos cómo lo hace la conciencia, pero lo hace. Veremos a ver lo que nos dice Iñaki, ¿no? Esas experiencias que hicieron esos habitáculos cerrados totalmente insonoros y que creo que aparecieron también sonidos o voces, ¿no? Será interesante escuchar Iñaki. ¿Y tú cuándo te vas a venir a una salida de solo misterios, Luis? Bueno, igual algún día, si en carta, pues también me apunto que también soy aventurero. Yo lo que preguntaría, pues Antonio y Pedro, si hay que llevarse Dodotis o no. O son salidas que no necesitan este tipo de material tan especializado. Sí, me dicen que sí, los oyentes que lo sepan, que Antonio dice sí, hay que llevarse Dodotis. Esto ya me está a mí preocupando un poco. Tapones de los oídos hay que llevarse. Tapones de los oídos, vale, vale. Por los gritos. Entonces pocas sincofonías aquí, mucho grito y poca sincofonía. Muchas gracias. José Ignacio Carmona es escritor, socio editor de Iberoamericana Cultura y Edición, periodista freelance y realiza colaboraciones ocasionales en revistas especializadas, como la prestigiosa arte y ensayo. Además de innumerables participaciones en los grandes medios de comunicación estatal. Es investigador con más de 25 años de experiencia en los campos de la parapsicología y el misterio. Autor de obras como Toledo y la Mesa de Salomón. El retorno de los sabios, la España mágica y psicofonías. El enigma de la transcomunicación instrumental. Su dilatada experiencia en el ámbito de la investigación le ha llevado a convertirse en el primer español que ha tenido oportunidad de participar activamente en el único experimento desarrollado en relación con las psicofonías, en condiciones de estricto control y bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar internacional. Y este es el tema del que hoy nos hablará y nos ayudará a conocer las psicofonías en la Universidad de Biel. Psicofonías El enigma de la transcomunicación instrumental Y es para nosotros un auténtico placer contar con Iñaki Carmona para hablar de un tema que yo sé que te apasiona muchísimo como son las psicofonías, ¿no? La transcomunicación instrumental. Eso es. Eso para mí es el principal... Bueno, yo siempre digo que es la punta de iceberg de un fenómeno que todavía me interesa más y a todos nosotros, que es el fenómeno de la conciencia, el misterio de la conciencia. Las psicofonías no dejan de ser eso. Son fenómenos trabajantes, llamativos, pero claro, ¿qué hay detrás de la psicofonía? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Me han comentado que tú empezaste a investigar este tipo de fenómenos a los 11 años. Bueno, un poquito más tarde, pero sí, básicamente, ya te cuenta que por lo rudimentario de la técnica, que no era nada más que darle un play y un rec, yo vivía en una casa en los aldaños de la Plaza de Toros, una casa grande, además sobre un cementerio antiguo, o sea, hoy en día pues se data de una necrópolis medieval. Y era curioso porque esa casa era muy grande, se habilitó como casa de huéspedes, y claro, no era bueno para el negocio hablar de que esa casa sufría cosas extrañas. Entonces yo he sido testigo en primera persona de un montón de sucesos que luego, claro, ¿cómo no inclinarme por interés por estos temas? Entonces, cuando empecé a conocer los primeros escritos que de forma esporádica llegaban de lo que hoy en día conocemos por psicofonías, pues claro que me lancé a experimentar y muy pronto logrando resultados, claro. Como hemos dicho en la introducción, has tenido la oportunidad de participar en un proyecto científico de investigación de las psicofonías en la Universidad de Vigo. ¿Cómo llega ese proyecto a ti? ¿Cómo os adentráis en este proyecto? Sí, hombre, pues básicamente luego va todo eso que hemos dicho antes de nuestros principios, la curiosidad casi adolescente y demás, pues se va por el tiempo sofisticando y llegó un momento en el que escribía artículos, más que en España los escribía para un boletín que se llama ITF Journal, que es un boletín multilingüe que editaba la famosa diplomática Navella Cardoso, con la que trabía amistad, y a través de ella y de esos artículos que fueron del interés de investigadores de todo Centro Europa, y en fin, pues ella me dio la oportunidad de participar en un proyecto de investigación en el cual a través de un instituto y de donadores privados, ¿no?, un instituto americano, se consiguieron los fondos y se reunió, pues, un equipo multidisciplinar y se realizó durante varios años, yo iba en los veranos, en las instalaciones de la EFEDIDAS, FEDIDAS en este caso, por la Universidad de Vigo y unos estudios de grabación profesional de la misma ciudad, que se llaman Metrópoli, y ahí estuvimos, pues, durante dos años haciendo este tipo de investigaciones, todo ello, claro, bajo recurso control. ¿Era consciente, y perdona que te pregunte esto, pero ¿era consciente la universidad de las pruebas que se estaban realizando allí? Lo comento porque, y supongo que lo sabrás, que buscando información al respecto de esta investigación que realizasteis, pues, ahí hay críticas, pues, siempre sabemos que está ese lado más ortodoxo que siempre critica todos estos pasos que se dan, incluso algunos comentan que la universidad no era consciente de lo que estabais haciendo allí, cosa que a mí me cuesta de creer personalmente, pero te lo tengo que preguntar. Yo eso lo desconozco porque la coordinadora y realmente la directora de todo este programa era Anabella Cardoso. Anabella Cardoso nos perdamos de vista que el doctor Honoris Causa por un montón de universidades ha estado de diplomática en, yo creo que, prácticamente en los cinco continentes y, lógicamente, las relaciones que podemos suponer de una persona de esta naturaleza, pues, son muy importantes. Entonces, a nivel institucional, ella conseguiría la cesión de instalaciones. Otra cosa es que ningún integrante, que eso sí que hay que puntualizarlo, y yo creo que es lo que generó controversia, donde no hubo de haberla, porque sí, vamos a ver, si tú tienes curiosidad o pones una opinión a favor o en contra de estos fenómenos, pero la ciencia, yo creo que tiene una obligación moral de conocer, ¿no?, o por lo menos profundizar en campos de conocimiento que son nuevos. A nivel institucional, pues, me imagino yo que a Navella, pues, lo único que conseguiría sería que echara bastante la cesión de las instalaciones, no sé a cambio de qué, porque esa área, esa parcela, la llevaba ella, pero me imagino yo que desde luego le ha dado un buen interés, ¿por qué? Pues porque al final los resultados de esta investigación, siguiendo todos los protocolos científicos, han publicado en la revista Neurontology, que es una de las revistas científicas internacionales de más reputación, y eso creo que para cualquier institución es interesante. ¿Cómo fueron los procesos de investigación? ¿Cómo se hace una investigación científica sobre las psicofonías? Bueno, pues yo te comento que básicamente, pues allí había, pues lógicamente, no solamente técnicos, ingenieros de telecomunicaciones, te puedo decir que el que te estaba, ¿no?, o el que estaba al mando de todo lo que eran los aspectos técnicos era Philip Ney, que bueno, yo desconocía quién era entonces porque yo era un profano en el mundo del sonido, pero todos los especialistas de la ciudad decían que era quizá el número uno o dos del mundo, fíjate tú qué calidad de profesionales. Luego había físicos cuánticos alemanes como el matrimonio V. Ingrid Harman, es decir, había gente de mucho empaque, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros? Yo, por ejemplo, era un operador, yo llevaba experimentando y yo, para que la gente lo entienda de una manera más sencilla, yo me metía detrás de una cámara blindada y de ahí, fuera estaba el otro equipo, el equipo que supervisaba que todo fuera correctamente y básicamente, yo seguía un test o un programa de preguntas en el cual, claro, lo que tratábamos es de desechar o ver o acotar hasta qué punto nuestra mente podía interferir en este tipo de comunicaciones. Yo hacía preguntas trampa, pues, por ejemplo, preguntaba cosas absurdas o preguntaba que se me respondieran idiomas desconocidos por mí y, claro, de alguna manera todo eso supervisado, controlado y de una manera científica y aséptica como todos podemos imaginar. Iñaki, a mí hay una cosa que siempre me ha extrañado que al término psicofonía normalmente lo entendemos como, es decir, voces de gente del más allá. Sin embargo, es una palabra que viene del griego psico que es mente y fonía que es sonido, es decir, sonido de la mente, como muy bien estás diciendo y nos estás contando. Por lo tanto, ¿tú qué opinas? ¿Son voces de ese más allá o en cambio son directamente esos sonidos que nosotros creamos con la mente? Pues mira, yo creo que se mezclan las dos cosas y yo, una cosa es la mecánica y otra es el origen. Yo creo que no es que profeda nuestra mente y que lo que complica el fenómeno es que se dan todas las hipótesis al mismo tiempo. Eso es lo que complica el fenómeno. Lógicamente, se han hecho experimentos que son muy desconocidos en los cuales, claro, se evidencia cómo aquel famoso click que se oían en las psicofonías se hizo un estudio, por ejemplo, en las grabaciones de Floris, que era un bebé muerto a los 16 meses y que luego, a los 12 años, todo esto en experimentos que se han hecho, ¿verdad? a los 12 años, a través de Magnetofon se recibieron sus comunicaciones y bueno, el estudio exhaustivo y científico de esas comunicaciones deparaban que ese famoso click que todos los investigadores refieren, efectivamente, el 80 de las grabaciones presentaban esos ruidos que, digamos que, de una manera, indicaban que pudiera haber una interferencia de nuestro cerebro, y de hecho, por ejemplo, el joven japonés Masuki Kiyota que era un dotado que doblaba piezas con intención mental, como el famoso Uri Geller, pues este señor delante de las cámaras de televisión llegó a grabar, no era consciente, claro, señales sonoras de origen desconocido y el análisis de estas señales procedentes del cerebro del propio japonés, del propio tal, pues se evidenciaban o revelaban oscilaciones en torno a 34 o 5 megahercios. Todo esto lo quiero enlazar con otras investigaciones como las de famoso Kazamali, que la recogen en un libro de 1960, se llama Ilferbelo Radiante, donde con 12, él intentaba estudiar pues precisamente qué incidencia tenía nuestro cerebro, nuestra mente en este tipo de fenomenología. Entonces, él se valió de los instrumentos que tenía en la época, que ya de por sí eran sofisticados para entonces, pues de 12 aparatos de frecuencia que iban de 75 kilohercios a 500 megahercios, galvanómetros, en fin, con sujetos en trance, sometidos a una especie de semitrance, pues claro, los resultados determinaron que básicamente en condiciones psicodinámicas específicas, el cerebro de un hombre emite una serie de señales electromagnéticas que pueden funcionar como onda portadora. Eso explicaría la mecánica de cómo se produce una psicofonía. Ese es, desde mi punto de vista desde la mayor parte de los investigadores hoy en día, el cerebro digamos que es el canal. No confundamos el canal con el origen. Iñaki, un saludo. Hola, soy Marta, encantada de que estés aquí. Mira, uno de los experimentos forenses que realizasteis junto a Anabela y los demás científicos fue comparando las voces psicofónicas de personas fallecidas con la voz que habían tenido en vida. ¿Qué conclusiones obtuviste respecto a esta prueba? Bueno, yo en este experimento yo no participé personalmente pero sí tengo el testimonio directo de personas de mi mayor confianza que sí estuvieron presentes como Anabela Cardoso, Carlos Fernández, el investigador que también de Vigo, el argentino que está ahora mismo afincado en Vigo y básicamente pues era que Daniel Goulart es un alfonético forense, vamos a definirlo así, que trabaja para los juzgados y claro, todos podemos imaginar que aparte de su cualificación técnico profesional pues él tiene unos aparatos que yo, por ejemplo, en la vida tendré, espectros, xiómetros, en fin, una serie de sofistificaciones. Entonces, ¿cuál era el objeto de esta investigación? pues era ver qué tenían de científicas estas voces, ¿no? ¿Qué se hizo? Pues una base de datos de voces que, de personas que se grababan las grabaciones familiares, por ejemplo, la de Chiara Lensi, que era una chica que había fallecido, sus padres conservaban las grabaciones pues de fiestas familiares y demás, con, las compararon con sus presuntas o hipotéticas comunicaciones una vez que había fallecido. entonces, claro, cuando Daniel Goulart sin ningún tipo de opinión a favor o en contra del fenómeno se dedicó a ser un fonético forense, compara estas voces y para su sorpresa dice, es que si yo tengo que ir a un juzgado y decir que esta voz es la que es, o sea, que esta persona, la voz es una señal biométrica característica como una huella lastilar no se puede fabular y claro, eso marca un punto de inflexión muy importante ¿por qué? porque si es una huella lastilar y uno de los mayores especialistas en fonética te dice que si tiene que ir ante un juez y decir si esa grabación de una persona fallecida que dice ser Chiara Lensi resulta que comparándola con su voz en vida efectivamente, técnicamente es Chiara Lensi esto ya tiene mucha amiga Algo que me parece también muy interesante es que la propia Anabella Cardoso cuando presenta la investigación a las revistas no habla en ningún momento del más allá ni del otro lado simplemente titula el artículo como Voces Electrónicas ¿qué te parece esto Iñaki? Mira, es curioso porque Anabella es muy lista Anabella es una persona que tiene mucha experiencia y precisamente ya hace tiempo pues de alguna manera tenía mucho interés por estas voces y tenía una opinión muy personal sobre las voces pero ella quiso desligar lo que es su opinión personal de lo que era el objeto de los experimentos entonces ella sabía que había que ser muy cuidadoso porque en el momento en el que empezamos a teorizar sobre el origen de estas voces nos metíamos en otro campo ¿por qué? porque lo único que trataba estos experimentos era de repetir los mismos experimentos que se había realizado con Constantín Raudi en los estudios pie récord es decir vamos a meter a un supuesto señor que hizo obtener voces a ser controlado por especialistas en sonido y en otras materias con los mejores adelantos de la época claro esto fue una reactualización de aquello nos metimos en el laboratorio de acústica también en la cámara en ecoica en estudios de grabación es decir en un entorno todavía lógicamente mucho más moderno que aquel y lo único que se trataba de constatar es si el fenómeno en condiciones de control es real y es verificable otra cosa es que todas esas voces que muchas sorprendentemente se identificaban como personas fallecidas no digo todas pero algunas sí se identificaron con nombre y apellido cuidado yo quiero que todo el mundo piense una cosa que para mí es muy importante y yo estaba presente yo no era muy partidario de la hipótesis de los fallecidos era una hipótesis mía una creencia personal pero yo barjaba otras hipótesis pero lo que yo tengo que dar fe de lo que allí sucedió y está claro y todos entenderemos que allí no hay ese error de apreciación que sucede con el noventa y tantos porcientos de las voces que creemos se empiezan a producir ilusiones fónicas de creer oír lo que no tal en fin la mente nos puede pasar diez mil pasadas y además hay muchas explicaciones para las voces hoy en día el noventa y nueve por ciento de las voces no son lo que son pero bueno en este caso y en ese entorno las voces eran voces no eran ruidos no eran algo que tú pudieras interpretar subjetivamente y lógicamente lo que allí sucedió todos nos conjuramos en simplemente decir que el fenómeno es verificable y cada uno desde su punto de vista del fenómeno preservarse su opinión pero claro date cuenta que te puedes cargar la naturaleza de las investigaciones si tú empiezas a locurar que existe un mundo que está más allá eso ya queda en la creencia de cada investigador buenas noches Iñaki ¿qué tal? soy Luis bueno muchísimas gracias por atender la llamada al programa y por estar aquí con nosotros una cosa ese 1% ese 1% tú llevas muchos años en esto ya y yo sé que eres un apasionado y te encanta el tema y tú tienes tu tu punto de vista personal tú tienes tu idea personal la verdad es que las voces muchas veces como me has comentado en alguna ocasión son racionales responden coherentemente a las preguntas que se le formulan ¿verdad Iñaki? entonces independientemente de que no sé no sepamos de dónde vienen las voces si están en el tiempo y en el espacio y se mantiene como una vibración eternamente si forman parte de nuestra mente no será más quizás a lo mejor no lo sé quizás es que haya otra dimensión por ahí y se puede llegar a comunicar con esa otra dimensión por canales pues mira como estos que están apareciendo de la psicofonía ¿tú qué crees? Iñaki ¿qué piensas de esto? Yo tengo la percepción mía personal de que vuelvo a decir lo mismo de que el espacio vamos a ver nosotros pensamos no todo es vacío el vacío no existe o sea existe materia existe energía pero también existe información eso es lo que configura todo lo que nos rodea y esa información se va quedando en estado latente en algún lado está presente no se dispersa no se pierde de alguna manera pues podemos encriptar información nuestra o codificar información nuestra y poder interactuar con ella yo desde luego esto lo he hablado con físicos cuánticos como Alan Wall con el que tuve pues la oportunidad de conocerle y hablar de muchas cosas que lo que nosotros etiquetamos como fenómenos paranormales tú le puedes dar la etiqueta que tú quieras tú le puedes decir fallecidos pero realmente si te das cuenta hoy traigo una grabación al programa en la que en mi casuística personal la mayoría de la causa paranormal sea lo que sea de nuestros interlocutores eso de verdad que me genera dudas porque ellos reivindican su propia identidad y si solamente fuera información eso me ha hecho pensar mucho a lo largo de los años vamos a ver no tiene objeto el reivindicar su propia personalidad digamos la personalidad serviría para estar aquí anclado en el mundo pero ellos reivindican su propia personalidad y esto es una opinión mía muy personal basada en muchas de las grabaciones que he hecho a lo largo de los años entonces claro nos ponemos a empezar a lucudar teorías pero yo creo que todas esas teorías forman parte de la mecánica de todo este fenómeno de la epidermis de que a lo mejor es cierto que hay algo trascendente que sobrevive a la materia vamos yo estoy convencido pero por ejemplo un catedrático de ciencias de la materia como Tiller decía que el vacío el vacío está lleno de energía y que nosotros tenemos la capacidad de influir en la organización del vacío y tú puedes clamar con tu intención puedes determinados sitios como si fuera magia pensamiento mágico tú puedes llenar con tu intención determinados lugares y o sea es tan prodigioso lo que desconocemos que yo creo que serán todas las hipótesis incluso una que hablamos creo tú y yo a título personal y que traje un artículo que en España no estaba no estaba traducido de psicofonías entre personas vivas fíjate que desconocido es esta hipótesis y entonces y hay hemeroteca y hay constatación fíjate si se llega a complicar el fenómeno que hay si quieres lo podemos tocar psicofonías entre personas vivas es que esto es esto esto ya es que nos nos desborda a todos los investigadores por supuesto que quiero tocar este tema ¿qué quiere decir esto de psicofonías entre personas vivas? que se registran grabaciones de personas que están aquí con nosotros como sería Luis por ejemplo en una grabadora sin que él sea consciente claro es que fíjate ahí en la hemeroteca hay un famoso medium físico muy parecido a Tesserius el famoso medium que plasmaba con su intención mental pues aquellas fotografías ¿no? con ese papel ritmo que bueno en fin lo de la fotografía psíquica ¿no? que estuvo muy en boga en aquella época bueno pues este señor cuando empezó a conocer lo del fenómeno de las grabaciones las EVP allí en Estados Unidos en el mundo anglosajón pues empezó a experimentar entonces él creía que esas grabaciones que le iban respondiendo pues eran pues seres de otras como todos creemos no sabía el origen pero bueno él presupondría que serían fallecidos pero un día esas grabaciones se fueron haciendo clarificando más y llegó un momento en el que reconoció sin duda alguna la voz de su propia hija la voz de su propia hija que hay que acotar y dar un poco más de información él vivía en Estados Unidos y ella vivía en los Países Bajos y ella estaba viva es decir lo curioso de este de este de este caso es que ella permanecía ajena a esas grabaciones lógicamente no era consciente de ellas pero sí que esas grabaciones interactuaban con el medio en tiempo presente como si fuera una entidad autónoma o sea es que esto es complicadísimo de hecho cuando la la propia hija escuchó la voz no dudó en reconocer su propia voz figúrate lo complicado que llega a ser todo esto Hans Bender él elucubró el famoso Hans Bender el parapsicólogo pues queriendo explicarlo inexplicable porque hoy en día es que desconocemos todo por más que que digan los especialistas él elucubró o improvisó una teoría que era la ESP decía que en determinadas y muy contadas ocasiones se dan todas las facultades paranormales se dan conjuntamente pero claro esto es decir algo sin decir nada esto es de mi opinión es querer encerrar el universo pues con vamos a ver el lenguaje y el conocimiento que tenemos de lo que nos rodea no da para explicar el fenómeno de la psicofonía para que la audiencia lo entienda me parece muy interesante esto que comentas porque de alguna manera esta teoría de la psicofonía de la persona viva daría fuerza a esa teoría que dice que es el propio investigador el que muchas veces es capaz de impregnar ese sonido que me sigue pareciendo igual de alucinante una persona sin decir nada con la fuerza de su mente si es que es así deje grabado un mensaje de una grabadora pero de alguna manera se podría anilar estas dos teorías ¿no? si pero date cuenta que una vez más yo siempre juego un poco abogado al diablo sabré y dado cuenta ¿no? de que también por una parte date cuenta que los experimentos de Daniel Goulart son totalmente a favor de la hipótesis trascendental ¿por qué? porque si la voz resulta que es una seña característica en transe libre de las personas y resulta que una comunicación de una supuesta fallecida llega un científico y dice que si tuviera que ir a un juzgado diría que es la misma voz y eso es insustituible no lo puede sustituir el cerebro del experimentador cuidado que ella es mucha amiga y luego hay experimentos que te hacen pensar como los de Marcelo Bacci en Groseto o sea Marcelo Bacci para mí es un fora de serie y le han estudiado por arriba por abajo a lo ancho de lo largo pues Marcelo Bacci que utiliza el fenómeno de la voce directa de radio o sea es la técnica de la voce directa de radio que yo la he utilizado en mi lavatorio casero pues bueno ha estado controlado por multitud de equipos a su casa han ido pues me acuerdo los últimos experimentos controlados por el técnico Franco Santi que revisó pues claro en ondas largas cortas pues 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 todo el aparato a ver si había fraude y y delante de de un equipo también científicos pues diferentes voces en en diferentes idiomas durante una hora el 70% perfectamente comprensibles se dirigía a los presentes pues llamándoles por su nombre en fin eh mira si era todavía complicado que se llegó a quitar las dos lámparas de onda corta y las voces seguían funcionando pero fueron más allá llegaron a apagar el aparato y aún así a los 15-20 segundos aparecían como una especie de desolvidos y después aparecían voces que volvían a saludar a los presentes o sea eso yo sé que hay muchos de nuestros oyentes que estarán perplejos pero con quienes yo he hablado son son mentes científicas que estuvieron presentes mentes científicas como 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 este científico cuántico que estuvo presente en los experimentos de Vigo con el que pues cuando sucedían voces en el laboratorio de Vigo pues hombre es que no podía negar la evidencia otra cosa es las interpretaciones pero es que ese tipo de cosas suceden aunque no dejen perplejo Iñaki a título de curiosidad personal este investigador que comentabas era el que realizaba las pruebas con una radio de válvulas que hay un vídeo por Youtube en el que aparece la voz de una niña que se llama Clara que aparece clarísimamente diciendo yo sono Chiara vale es que perdona no me acordaba el nombre vale vale era esa a título personal quería saber porque este vídeo yo lo había visto y evidentemente que cuando lo vi no me lo creí primero no me lo creí luego investigando bueno viendo un poco más de información es muy curioso porque es verdad que aparece la voz de esta chica que dice yo sono Chiara y enseguida los padres unos padres que en teoría no sabían nada pues reaccionan rápido porque se dan cuenta que es la voz de su hija si es montaje o no como decíamos ya no lo sé en las investigaciones pues si no y se ha controlado perdona que te 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 todo el tema de ultrasonidos todo 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 o sea es decir vamos a ver si Marcelo Bacci tiene una técnica desconocida que es capaz de sortear todos los mecanismos de control porque este hombre es un técnico de radio no es un vamos a ver no es un portento no es un ingeniero en es decir no es una eminencia en el campo del sonido es decir yo patentaría el sistema que hubiera que hubiera inventado este hombre para sortear todos los sistemas conocidos para que la gente no se entienda es decir la credibilidad que tienen sus comunicaciones se basan precisamente no solamente en lo llamativo como tú dices y en lo emocional y todo eso sino en en que no se le ha probado el fraude y no se le ha probado por gente que ha pretendido probar el fraude o sea que que eso también ha que ha que enfatizarlo Iñaki ¿se tiene constancia de algunos experimentos y se han captado psicofonías en lugares inhóspitos como puede ser en el Pacífico o incluso en la estación espacial? Bueno yo en la estación espacial pues no te podría decir si se han llegado yo sí sé que hay ciertas notas en la hemeroteca que bueno uno va rescatando de que este fenómeno que todo el mundo puso en su principio en las figuras de Juggerson y Raudíbe pero este fenómeno ya era conocido por la NASA y era conocido lógicamente pues en esos programas secretos por la CIA y tal ellos lógicamente lo que pasa que no no lo hacían público es decir yo no sé hasta qué punto pues esas comunicaciones de la NASA con el espacio o si se ha llegado a hacer experimentos a esa naturaleza ¿no? de esa naturaleza pero sí que desde luego yo estoy seguro que se nos cuentan menos de lo que de lo que sabemos porque lógicamente cuando se reúne Raudíbe con unos científicos de la NASA estos sabían perfectamente de lo que les estaba hablando y después otro fenómeno que también la gente a veces desconoce es que yo creo que Juggerson no fue el que se encontró con al ir a grabar un canto de pinzones y se encontró con la voz de su madre no, no Juggerson fue el digamos el pretexto para dar a conocer un fenómeno que ya estaba constatado a través del Vaticano fíjate desde las mismas entrañas del Vaticano los famosos sacerdotes monjes Genel y Hermetti pues grabando grabaciones pues aparecían una serie de voces en las que no tardó en reconocer la de su propio padre entonces dieron un giro y empezaron a procurarse pues investigaciones en el sentido de donde procedían estas voces y es más es más la mejor asociación de parapsicología de la época era la asociación Imago Bundy que entre otros estaba comandada por Andrea Rech y Jesuitas es decir digamos que luego por amistad la amistad que tenía Juggerson con el papa de entonces pues era un fenómeno que había que dar a conocer a la opinión pública pero el papado lógicamente y el vaticano no podía era muy atrevido y muy arriesgado entonces utilizaron un poco la figura de Juggerson pues para dar a conocer este fenómeno a la comunidad científica a través de él y bueno por la repercusión que tuvo no fue la que ellos esperaban pero que quiero decir que muchos organismos hoy en día ya te digo es que conforme avanza la técnica avanza el fenómeno y hoy en día no solamente se están logrando las grabaciones con grabadora como hacemos los investigadores sino que además se están sincronizando con aquello que llamamos la psicoimagen la psicoimagen en ordenador incluso en relieve y eso o sea el sincronizar lo que es un rostro en un aparato en un ordenador con relieves y con en fin y a la vez que el que está viendo el rostro que está hablando el difunto esto que yo sé que para muchas personas parece ciencia ficción pues lógicamente conforme avanza la técnica avanza el fenómeno yo quería preguntarte una cosa porque quería volver atrás a lo que has comentado antes de que el investigador o el que está grabando no es la causa sino es el comunicador de la grabación puede ser de aquella gente que sea más propensa a producir psicofonías a hacer que pasen esas psicofonías sí yo creo que sí lógicamente date cuenta lo de la mielina todo ese tema de cosas que se han estudiado de que tenemos unas cistiones ociosas en nuestro cerebro que está demostrado que ante tareas desconocidas pues empiezan a generar hipnosis es decir vamos a ver para que la gente lo entienda de otra manera el cerebro de un músico se adapta al estrés eso está demostrado científicamente se termina adaptándose al instrumento que toca la maravillosa plasticidad de nuestro cerebro que no estamos indiferentes ni independientes de todo lo que nos rodea entonces ¿qué ocurre? que tú yo mismo cuando empecé a tan temprana edad y de manera inconsciente y sin saberlo he ido generando en mi en mi cerebro digamos mecanismos o sea han ido creando sinnasis en relación a otro digamos ordenador supercentral que digamos que es el universo lo que llama por ejemplo David Boone el universo informado es decir nosotros estamos conectados a una fuente de información general de la cual somos subsidiarios ¿no? para que nos entendamos y está claro está claro que de alguna manera desde esa plasticidad unas personas pues ya han educado unos canales que desconocen y cuando tú hables un poquito más la compuerta de tu mente está demostrado que aparece pues pues por la multiplicidad de las cosas ¿no? mira yo siempre me viene a colación unos experimentos que se hizo unas técnicas de reprocesamiento sensorial con 12 yo creo que era Nítamo Montecuco creo que era un psicoterapeuta muy reputado en la época y con 12 personas de diferente origen de diferente credo de diferente extracto cultural pues pues les indujo a una serie de estado alterado de conciencia y bueno estos hombres como los místicos pues se conectaban con esa fuente con ese todo y figuras de tú empezaban a reportar sin ningún mecanismo de confusión que estaban dialogando con personas fallecidas pero no solamente eso es que aquello que siempre se ha dicho de una exaltación de la memoria claro porque claro tus fallecidos más tus propios fantasmas personales de tus fallecidos que se han ido no, no eran personas fallecidas que eran desconocidas por los testigos por los sujetos que estaban siendo experimentados y no solamente eso es que les daban información sobre quienes habían sido de donde procedían en fin yo entiendo que todas estas cosas que parecen como digo yo ciencia ficción es en el momento que te preocupas un poco pues entiendes a entender que aun desconociendo los mecanismos y la mecánica de cómo sufren lo cierto es que sufren eso 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 no lo podemos negar Iñaki a mí me gustaría volver un poco a la investigación de Vigo hemos tocado así un poco por encima lo que eran los resultados pero me gustaría profundizar un poco más en cómo obtuviste los resultados es decir qué apareció en esos resultados y cómo sentiste viendo que se obtenían cosas allí dentro en ese tipo de experimentación bueno yo para mí para mí desde luego no era como no era un fenómeno nuevo pues lógicamente no fue una sorpresa para otros experimentadores como como Uwe Hartman Ingrid Hartman que era la primera vez que experimentaban con estas voces yo recuerdo que yo me la segunda fase de los experimentos que fue el segundo año estábamos todos en nos alojábamos en casa de la Navela Cardoso en el pazo que tiene en Vigo y yo llegué allí dos días más tarde me incorporé y bueno pues no no se habían recibido una sola comunicación entonces claro este científico Uwe Hartman estaba pues como desolado un poquito pues sentía fracaso de lo que era la experimentación y entonces yo con él tuve una una patía personal muy buena y en un momento dado en los jardines cuando todo el mundo se acostó pues me quedé con él y le propuse digo oye qué te parece si si damos un paseo por el jardín ahora que estamos más distendidos más relajados y fuera de un ambiente laboratorio y hacemos unas preguntas bueno a los 40 pasos yo no sé inglés fúrate tú yo soy de francés de la vieja escuela y en un momento dado digo hago una pregunta delante de él acompañado de él qué dos qué pistas o qué ayudas nos podrían dar desde ese otro lado para propiciar las grabaciones y aparecen dos voces clarísimas que eran son corazón y alma bueno claro él se quedó totalmente impactado y yo intenté explicarle la naturaleza de estas voces yo le decía date cuenta que todas estas voces y la mayoría de los fenómenos paranormales siempre se centran o se focalizan en el sistema límbico que es el de las emociones y se ha constatado como hay una especie de retraimiento ¿no? cuando estás en un ambiente tenso cuando estás en un ambiente forzado como son las propias experimentaciones porque claro estos fenómenos no sufren a voluntad son fenómenos oídicos los fenómenos paranormales ¿no? por llamarlo de alguna manera y lógicamente tú cuando estás metido en un laboratorio donde se están observando un montón de miradas no estás relajado Anabella como digo consciente de esto y yo tenía muchas conversaciones entre bambalinas con ella pues hicimos una especie de trampa que era la siguiente sabíamos que muchas de las voces son como pequeñas como personas que hacen apuntes a cosas cotidianas que están sufriendo a tu alrededor y entonces lo que hicimos es en un momento dado no solamente grabar cuando sucedía la experimentación sino no participando al resto de investigadores pues cuando se había finalizado la grabación y todo el mundo recoparaba la normalidad pues los aparatos seguían grabando bueno ahí se disparaban las voces en el momento que la gente se relajaba volvía a estar menos tensa pues aparecían voces que era como si una persona más en ese ambiente estuviera haciendo pues pequeñas aportaciones no no descubría la mecánica del mundo no desvelaba los misterios del universo pero a lo mejor un investigador se dirigía a otro pues para cualquier comentario trivial y esas voces pues opinaban como si fueran otra persona allí presente o sea quiero decir fuera del contexto ya de lo que era la propia cabina aparecían multitud de voces en un ambiente relajado pero otra cosa que he de decir dentro de la experimentación por ejemplo aparecía el nombre de Luis Cardoso el hermano de Danabela Cardoso aparecía yo recuerdo un tío mío que se había suicidado y yo pues en un momento dado no soy muy parte de mezclar lo que era el tema de los fallecidos con la experimentación pero sí lógicamente algunas de las preguntas yo las enfoqué por ese lado y aparecía también como lastimándose por decir como si estuviera totalmente arrepentido de aquello yo hacía pruebas en las que yo por ejemplo cuando yo pido que se me conteste en diferentes idiomas desconocidos por mí se me responden otros idiomas desconocidos por mí y no solamente eso estamos hablando de los másteres profesionales de los másteres verificados pero yo me llevé una grabadora de edad y varias grabadoras que grabaron y monotorizaron todos los 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 tiempos muertos entre entre investigadores todas las grabaciones todo el contexto pues tendré horas y horas y han aparecido voces pero pero por cientos o sea una barbaridad o sea lo que claro lógicamente nosotros solamente verificamos las que posteriormente cualquier otro investigador que requiera los máster pues no sé a través de qué canal me imagino que de la universidad el instituto americano o de o de anabella cardoso pues se le pueda facilitar pero lógicamente que lo que allí sucedió ya te digo yo una cosa también quiero ser muy 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 puntulloso en esto yo fui el único investigador o experimentador que actuó en silencio absoluto es decir además esto le gustó mucho a philip neils al que llevaba digamos el control de todas las grabaciones porque independientemente de aquello de las portadoras y del sonido de delfines que te aporta un sustrato de agudos y tal yo eso lo veía contraveniente con el objeto de lo que estábamos allí ¿por qué? porque para mí en mi opinión personal si tú te metes en un ambiente donde lo que queremos es controlar al 100% el silencio desde el silencio y desde cualquier incidencia mínima calle sonora lo que quieres es saber hasta dónde llega el fenómeno yo no digo que 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 ese sustrato mejore o empeore las grabaciones pero es que puede dar que pensar entonces yo no he estado presente en otra grabaciones de otros experimentadores que se han se han servido de portadoras no es que dude del contexto de esas grabaciones pero yo si he sido muy escrupuloso a título personal de que las grabaciones tenían que ser en absoluto riguroso silencio con este experimento Iñaki llegaste a qué conclusión llegaste tú crees que la conciencia sobrevive a la muerte mira yo al experimento yo llegué con mis propias conclusiones yo no hice nada más que esto era necesario era necesario porque siempre se había tirado el fenómeno bueno si tal los aparatos tal pero bueno todos sabíamos que multitud de causas o de errores o de errores técnico ambientales pueden explicar una voz de hecho por ejemplo un buen amigo mío que quizás tenga el laboratorio independiente más sofisticado de España hizo un estudio aleatorio de las voces que circulan por la red y a lo mejor el noventa y tantos por ciento no eran psicofonías vale retomo tu pregunta en mi percepción personal en mi percepción personal y son muchos años y he pasado por todos los estados modos fases del fenómeno se dan todas las hipótesis con una gran influencia de nuestra mente muchas veces responder a patrones mentales de nuestras propias creencias se pone todo eso vale de acuerdo pero aunque me quedara con que un 1 o 2 por ciento o quizás más de esas grabaciones puedan tener un origen de personas vamos a llamarlas fallecidas o sea de personas de la hipótesis trascendental yo hoy en día tengo que decir honestamente que es una cosa que no puedo demostrar porque son pequeñas grabaciones a lo largo de muchos años son muchas grabaciones pero el comportamiento la actuación el contexto de esas voces como se han producido yo tengo que ser honesto yo creo que si he contactado no sé de qué manera ni el cómo pero con personas que han estado en vida y que ahora no tienen cuerpo Iñaki me gustaría es una pregunta un poco reflexión que me gustaría hacerte es al respecto de la ciencia más ortodoxa porque a pesar de que vosotros habéis utilizado método científico para hacer esta investigación a pesar de que habéis utilizado instalaciones universitarias para realizarla y que sean los resultados que sean la ciencia más ortodoxa sigue sin aceptar que este fenómeno existe o de alguna manera así lo demuestra con algunos comentarios y a mí me gustaría saber qué opinas qué crees que deberíamos hacer para que la ciencia más ortodoxa me refiero se metiera a investigar en este mundo aunque fuera solo para decir oye mira no vamos a hacer una investigación en profundidad para demostraros que las voces esas que escucháis es un producto de un fenómeno anómalo y así nos callan la boca todos no sé si me explico en lo que quiero decir ¿por qué crees que no se meten a hacer esto? porque el científico vamos a ver el científico si se ha caracterizado por algo no solamente la iglesia o sea el científico es dogmático el científico de alguna manera justifica toda su trayectoria vital en sus estudios sus publicaciones y tal yo me acuerdo que cuando salió este tema por ejemplo el acelerador de partículas revolucionó todo lo conocido y no sabemos hasta qué punto pues unas teorías se corregían a otras o había habido errores o precipitaciones pero la comunidad científica cerró filas muchos de ellos negando lo que allí estamos hablando no de psicofonías es decir científico es dogmático y a mí lo que me hace muchas veces gracia es que en Petit Comité muchas personas mira yo he estado en casas en palacios del siglo XVI con gente pues de mucha capacidad intelectual de mucha relancia social de la vida económica de este país y delante de esas personas que aparte de tener una muy buena formación son personas que no pierden el tiempo en fenómenos frívolos y todas ellas al final después de una charla y de experimentar y después de experimentar constatar lo que allí sucede todas se quedan perplejas todas se quedan perplejas y todas tienen un interés ¿por qué? porque esto es la fenomenología paranormal lo que llamamos fenomenología porque atiende a la conciencia al misterio de la conciencia eso lo llevamos es lo que responde a nuestra angustia vital y te puedo asegurar que hay muchísimas personas incluso científicos con los que has hablado en privado que lógicamente no quieren ser el verso suelto de una comunidad científica en la que va a ser ridiculizado pero claro yo lo que quiero decir también a nuestra audiencia es que esos experimentos que he relatado antes que se hacen en laboratorios por Centro Europa por Estados Unidos en España menos no son personas como yo que vamos a poner ese título ¿no? que tenemos curiosidad por estos temas solamente son altos ejecutivos de Telefunken de grandes empresas de tecnología relacionada con el sonido que además tienen un aparataje increíble y lógicamente ¿qué ganan? ¿qué ganan? publicando esto fuera de ambientes especializados y de responder sus propias preguntas vitales pues es más lo que pierden a nivel de imagen a nivel profesional entonces yo creo que ahí está la contradicción de todo esto pero si por ejemplo estos experimentos vuelvo a decir lo mismo los pagó un donador privado un mecenas una persona que estaba muy interesada en saber hasta dónde llegaba el fenómeno y además con una donación millonaria porque esto cuesta mucho dinero yo creo que las instituciones con el tiempo y de una manera yo creo que no tardará mucho en producirse cuando cuando no suceda lo que ha sucedido que también hay que hacer un poco de autorreflexión y autocrítica que es que estos campos de la ciencia digamos o colaterales a la ciencia hasta ahora siempre han sido usurpados por personas que han frivolizado o que o que no eran los interlocutores válidos es decir vamos a ver como este campo siempre se ha asociado y lo vamos a decir de una manera abierta pues a cierto friquismo pues lógicamente el científico cuando oye hablar de esto le falta información pero la poca información que tiene dice no 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 me interesa para nada ¿por qué? porque los que siempre han puesto el rostro a la investigación no tienen nada más que ver en este país por ejemplo en este país tú cuentas con los dedos de la mano que científicos que tenga una cierta reputación científica digamos que ha puesto el rostro en la investigación psicofónica por ejemplo TFI ¿quiénes han sido? pues como era un fenómeno que era desconocido y además que cualquiera puede decir cualquier cosa y además te la publicaban y además no te veías la obligación de tener que demostrarla lógicamente el descrédito de toda la comunidad y del propio fenómeno nos ha llevado a que hoy en día los científicos no quieran saber nada bueno yo creo que respondida perfectamente a la pregunta no sé si lo hemos comentado pero Iñaki nos ha proporcionado creo que son seis grabaciones que pondremos ahora que no tienen relación con la con la investigación de Vigo pero que en cualquier caso son realmente muy interesantes de toda tu trayectoria como investigador de psicofonías pero sí que me gustaría antes de cerrar un poco este tema de Vigo y pasar a la psicofonía ¿qué te gustaría comentar acerca para cerrar este tema de la investigación que se llevó a cabo allí? ¿qué te gustaría comentar Iñaki? yo creo de la investigación de Vigo que había que reactualizarla que yo creo que con el tiempo y con las personas yo tengo ese propósito y si la cosa va bien y yo ya te digo estas mismas personas con las que yo estuve experimentando en su casa que son pues personas del ámbito empresarial muy relevantes que tienen mucha inquietud que tienen muchas influencias en muchos campos de la vida social quiero inclinar voluntades la verdad que quiero inclinar voluntades y a ver si con el tiempo tengo muchas ideas sobre este fenómeno y canalizarlo desde luego dejarlo en manos de los especialistas pero yo creo que le faltaba ese toque ese toque que yo creo que desde mi punto de vista siendo crítico pero también constructivo yo creo que que se podía avanzar más en este fenómeno y voy a intentar conseguir financiación con el tiempo pues estaremos realmente muy atentos a ver si se consigue profundizar aún más en esa investigación y si te parece vamos a pasar a esto que hemos comentado a poner esas grabaciones que nos has proporcionado y que te agradecemos muchísimo que nos las hayas hecho llegar y yo había pensado no sé qué te parece Iñaki que primero la pongamos vayamos poniendo en orden un poco aleatorio el audio y si te parece luego la comentas y a ver qué dicen nuestros compañeros ¿te parece que lo hagamos así Iñaki? me parece genial porque además todo el mundo luego dice lo mismo es verdad que siempre lo hacemos al revés vale pues venga está en el sonido Ana María que le vamos a pedir que nos vaya poniendo la psicofonía ponemos la primera y la comentamos ¿qué tenemos en esta grabación? 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 yo digo voces amigas esta fue la primera vez que yo experimenté con voces directas de radio con esta técnica y yo digo voces amigas se oye muy de fondo muy tenue como una voz que dice aquí la voz amiga y después dice la voz amiga un poquito más claro esto sería lo que se conoce ahora como transcomunicación instrumental ¿no? esta sería una voz que te apareció directamente desde la radio ¿no? sí, sí, la escuchaba perfectamente por el altavoz venga, pues si te parece ahora que lo hemos comentado vamos a ponerlo otra vez a ver si se escucha ¿qué haces amigas? la voz amiga ¿qué haces amigas? la voz amiga ¿qué haces amigas? la voz amiga yo voy a decir que sí que escucho que dicen algo pero sobre todo escucho la palabra muertos que esa sí que la escucho que se oye al final de esa frase de mujer a mí me parece una mujer que al final dice muertos y predecido de algo sí hay quien porque yo lo que hago es normalmente etiqueto sin decir los contenidos y lo mando a tres o cuatro experimentadores diferentes sin que sepan y dos de ellos dijeron que lo que se oía latente ellos lo que llegaron a acotar era aquí la voz a mis muertos y después la voz amiga que era como más claro eso era también hay que decirlo yo me gustaría comentarte Iñaki que aquí todos los presentes que no somos pocos yo he sido el único que ha escuchado las grabaciones previamente para más o menos saber cómo se escuchaban y cómo las podríamos poner en radio y que tengo los títulos por decirlo así entonces estoy un poco viciado pero me gustaría saber la opinión del resto que no saben absolutamente nada de ninguna de las grabaciones que también es una manera de ver cómo reacciona cada persona a estos audios Marta por ejemplo ¿qué te ha parecido? Bueno la primera vez que lo hemos escuchado yo lo de amiga la última palabra sí que me había venido pero sí que me ha costado un poco pero luego en la segunda grabación ya una vez habiendo sabido más o menos lo que decía como que tu cerebro ya está más receptivo para escuchar justo lo que te acaban de decir pero es muy interesante muy interesante esa voz y además una voz muy tranquila una voz como muy sosegada nada a lo que estamos acostumbrados muchas veces a escuchar porque la gente tiende a bueno a mirar que estas voces siempre están en un como en un sitio oscuro o tenebroso o están padeciendo o en cambio en esta en lo que es cuestión de radio me aparece una voz muy tranquila Bueno para que veas que cada uno tiene una sensación si te parece Iñaki vamos a poner el segundo corte y lo comentamos después venga Te comento una cosa Iñaki cuando la has escuchado en casa esta psicofonía es bastante famosa y yo la he escuchado no sé si tiene años pero yo recuerdo que la escuché hace mucho tiempo y me ha hecho hasta ilusión encontrar que había sido tú el que había obtenido esta grabación no sé si que nos puedes comentar de ella Sí, bueno esta es tiene muchísimos años es en Santa María de Melqué que es un lugar emblemático para mí con el que he perdido en medio de la nada una iglesia templaria también había sido pues un monasterio visigodo en fin y en medio de la noche y de la nada y allí no había nada no como ahora que es un centro de interpretación pues allí no había contaminación lumínica nada, nada ningún núcleo población cercano y es curioso porque siempre luego se demostró que la proximidad del experimentador con los aparatos propiciaba estas grabaciones y nosotros desconociendo esto lo que hacíamos dejábamos la grabadora y nos la dejábamos unos metros y en ese momento que me estoy alejando aparece una voz que dice detente y además creo que es bastante clara esta como tú dices la mandé creo que fue hace muchísimos años porque no sé si lanzó un reto no sé si fue Iker Jiménez diciendo nuestros técnicos son muy buenos y todo el mundo se jacta de que tal y fue con la que ha abriado el programa porque había pasado todos los sistemas de autentificación que ellos pusieran si, si es posible que lo escuchara yo sé que es una de esas psicofonías que cuando la escuchas se te queda grabada en la mente y cuando la escuchas en casa pues de verdad que me ha hecho ilusión porque era como reencontrarme con algo que había escuchado hacía muchos años Pedro que escuchas tú en esta grabación que te parece la verdad es que me ha pasado como la primera vez que cuando lo escuchas pues no relaciono nada hasta hasta que cuenta la historia entonces viene toda la imagen tengo mucha envidia de la de la interactuación que tiene con lo que habla tanto ya sea cuando hace una cosa directa por radio o como esta que es que hay una grabación y luego escucho el audio cuando a nosotros nos ha pasado como hemos hecho alguna investigación bueno entre comillas controles misterios aquello de luego ver que hay interactuación pues emociona y gusta no solo que hay una voz residual sino que interactúa con nosotros y que lo haya pasado varias veces pues la verdad es que lo que me da es envidia bueno es curioso Iñaki que prefieres o sea que te es más sentimental una voz obtenida directamente o una psicofonía o sea escuchar la voz posteriormente depende del contexto y depende del mensaje pero también una acotación perdona no es es mira cuando Daniel Gula tipificó estas voces esa dificultad que muchas veces sobre el contenido abundan su paranormalidad y lo voy a explicar son tres segundos carecen del del aspecto emotivo aunque parezca que transmitan emoción realmente las formantes las que disparan el digamos el espectro de las emociones él fue muy escrupuloso en decir que hay ciertas vocales de las que carecen las psicofonías con lo cual se complica su audibilidad es decir que hay hasta una tipificación de lo que son la voz paranormal y que esa dificultad que tenemos que precisamente por lo que muchas veces la mayoría de las veces aun siendo un documento paranormal verificado lo que nadie puede decir es el contenido al 100% porque es que es muy difícil porque precisamente hay una serie de vocales que no están presentes en las voces paranormales vamos a poner un nuevo corte si te parece y lo comentamos que pensáis cuando llamamos muertos como definís vuestro estado que pensáis cuando llamamos muertos como definís vuestro estado ¿qué pensáis cuando llamamos muertos como definís vuestro estado mira aquí se oye además además como cantarina como cantarina que pensáis cuando llamamos muertos dice vivos y esta fue obtenida en un palacio del siglo XVI en Fejín de un amigo bueno que es una persona que es una aristócrata que ha sido familia de Germán andargumosa entonces lo que sucedió aquella noche que tuvimos el palacio para nosotros solos fue emocionalmente muy interesante pero esta si la volvemos a repetir y prestamos atención veremos que es hasta bonita ese vivos porque era el salón de té donde se reunían las mujeres de la casa me comentan por fuera de micrófono que esta es muy clara que todo el mundo lo ha escuchado menos Luis que lo ha dicho Andy no lo ha escuchado pero porque tengo bajo el volumen vamos a ponerlo otra vez ¿qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿cómo definís vuestro estado? ¿qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿cómo definís vuestro estado? ¿qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿cómo definís vuestro estado? Luis sí ahora sí ahora sí que lo has escuchado vivos sí sí perfecto además parece una voz de mujer incluso diría mayor ¿no? así como aguda la voz parece como si quisiera hasta gritarlo ¿no? es decir vivos ¿no? sí sí es que es curiosa es una voz de esas curiosas que sea lo que sea ¿no? que sí que es verdad que hay algunas voces que son quizás más espectaculares en cuanto a sonido pero no transmiten y estas de las que como dice Iñaki transmite un poco más de sentimiento ¿no? sí sí totalmente de acuerdo pues venga vamos a pasar a la siguiente si te parece vamos rápido que se nos va echando el tiempo encima pasamos a la siguiente y la comentamos aquí todos han puesto cara de que no han escuchado nada pero es que yo creo que lo han escuchado claramente y no se han dado cuenta ¿no Iñaki? claro, claro es que hay que bueno pues en ese mismo palacio del siglo XVI en tiempos de convulsos y tristes de la guerra civil fue requisado por las tropas republicanas y en un momento dado donde mi amigo el conde me señala que las tropas republicanas en esos inicios de la guerra civil habían fijado su centro de operaciones en una habitación yo dejo lo que es una cámara de vídeo grabando y los equipos allí y nos fuimos a recorrer todo el amplio palacio allí no había nadie ¿no? y en un momento dado se abre como un un bucle de tiempo es la primera vez que me sucede y además como todos estamos acostumbrados a grabaciones muy cortas esto es como un bucle siempre lo he dicho que me recuerda a esas películas en blanco y negro con voz de falsete de la guerra civil y además es que viene a decir más o menos todos nos podemos imaginar pues un momento convulso donde todas las lealtades no están claras donde allí pues teletipos de fondo hay como ruido y yo desde luego el contenido solo acierto algunas de las de las palabras pero más o menos lo puedo titular así ¿qué queréis? la determinación a luchar con ellos y esto es la lucha republicana o algo parecido si lo vamos a ir quizás intentamos mejor el contexto es decir para que la gente lo entienda toda la grabación sería la propia psicofonía o sea toda esa voz que se escucha que parece que sea alguien hablando con tranquilidad de hecho lo es ¿no? eso lo parece es la propia grabación psicofónica toda la parraza de hecho de hecho las tres horas que recolimos el palacio silencio absoluto se abre ese famoso clip que he mencionado típico de las psicofonías aparece esto se cierra esto y es como si hubieras captado una cena parada en el tiempo sí es muy curioso Marta dice que ha escuchado alguna frase a la parte final sobre todo de claro y luego la lucha republicana sí, sí eso es lo que yo entiendo más claro sí, sí lo de republicana sí que se escucha bastante claro el resto yo no lo entiendo y la palabra de claro también es como si estuviera dando un discurso efectivo y además date cuenta por eso he querido contextualizarla que fue en el mismo sitio donde el conde nos dijo que aparecieron incluso donde pusieron los mapas donde ellos centraron su centro de operaciones y donde todo hubo de estar pues en ese ambiente de discurso de prisas de teletipos en fin pero es curioso sí desde luego que esta es una grabación muy curiosa pero me gusta algo que y esto lo voy a decir así en antena en los títulos que pone Iñaki a las grabaciones a pesar de que tiene estas grabaciones que hemos escuchado hasta ahora hay una que titula como esta es la mejor no sé si se puede decir no creo que pase nada pero y claro yo me esperaba es algo innato nos esperamos pues algo tipo la psicofonía del infierno de Germán de Argumosa por decirlo así y sin embargo es una grabación muy cortita pero sí que es verdad que es bastante espectacular por eso la hemos dejado al final y la vamos a poner si os parece venga los que aquí estamos más o menos creemos a grosso modo en el fenómeno de la reencarnación pero tenemos pocos datos vosotros obviamente tenemos pocos datos vosotros obviamente tenemos pocos datos vosotros obviamente Marta una sorpresa a lo mejor tengo el oído muy desentrenado pero me ha parecido escuchar una sorpresa bueno a lo mejor Iñaki nos explica mejor la sorpresa la sorpresa fue la que no la damos nosotros porque precisamente estaba yo haciendo toda esa parrazada y aparece esa voz que es las peculiaridades y los misterios de las propias psicofonías que no está respondiendo a lo que se le está preguntando pero sí que intencionadamente quiere dejar constancia de que algo está ahí interactuando de la manera que a lo mejor nosotros no queremos pero claro fíjate a mí me parece hasta una especie de guiño y hasta amable por eso he elegido estas psicofonías como bien habéis dicho para salir de lo truculento de lo escabroso del recurso fácil porque para mí me transmiten y a la gente le debe transmitir ese comportamiento de una persona vamos a etiquetarlo así que estuviera ahí y que simplemente no percibimos pero claro dice sorpresa y para sorpresa la nuestra claro sí, sí desde luego además sí que es verdad que parece que interactúe con vosotros y que lo dice con ese como si nos quisiera molestar como si oh estamos sabes no sé ha sido curiosa es decirte que los compañeros que ahora se han marchado que te han hecho alguna pregunta antes justo se estaban marchando y al sonar en el altavoz se han quedado parados como sorprendidos valga la redundancia o sea que también les ha sorprendido esta última grabación que si te parece la volvemos a poner y ya y la escuchamos los que aquí estamos más o menos creemos a grosso modo en el fenómeno de la reencarnación pero tenemos pocos datos vosotros obviamente 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 me gusta también la interrogación, que no te lo he comentado tenemos aquí al historiador Cristóbal que es quizás la parte más ortodoxa de esta mesa y él no escucha o sea, escucha las voces pero no distingues nada, Cristóbal sí, escucho los susurros, los escucho, escucho las voces se nota que puede ser de una mujer, o no lo sé exactamente pero es que no sé lo que dicen o sea, una vez que ya usted por ejemplo o cualquiera de mis compañeros dicen es esto, mi cerebro sí que actúa como diciendo, sí, puede que sea eso, pero previamente yo particularmente no sé si es que no tengo oído no tendré oído, pero la verdad es que no no lo entiendo yo puede ser que pueda influir, que yo he escuchado muchísimas grabaciones porque a veces sales a experimentar y escuchas con tus propias grabaciones que has hecho y a veces se dice que el oído tienes el oído entrenado y creo que eso puede influir no quiere decir que estemos o sugestionados a escuchar algo en concreto sino que el oído por ejemplo a ese clic que dice Iñaki que es muy característico y a según qué voces aunque a veces como bien dices pues no se entienden porque no son de un tipo A pero quizá tenga mucho que ver el haber escuchado muchísimas grabaciones con anterioridad ¿qué opinas Iñaki? lo que comentaban aquí los compañeros no, no, pero si es lo que vuelvo a retomar lo que hoy en día Daniel Gula cuando él hace un examen exhaustivo de lo que es una voz paranormal y es que claro en el momento que vamos a ver de que tiene una peculiaridad que precisamente al no estar pronunciada al pasar por la laringe no tiene esa modulación lógicamente carece de una serie de formantes y es lo que dificulta su autoabilidad lo que no quiere decir también hay que ser honesto que el contenido precisamente también a raíz de eso deje de ser aproximado también quiero decir otra cosa Daniel Gula cuando estudió la voces para estudiar una voz científicamente necesitas que dure más de 10 a 15 segundos mínimo y que tenga 4 o 5 vocales por lo menos claras es decir ¿existen grabaciones de esa naturaleza? sí porque si no Daniel Gula no las podría haber estudiado ¿yo las tengo? no no las tengo pero tengo este tipo de grabaciones que bueno que ahí están y que forman parte de lo que yo llamo mi patrimonio personal están verificadas están constatadas por terceras personas que tienen mucho más conocimientos técnicos que yo pero después pues bueno ahí están o sea no es que es un fenómeno como digo tan complejo en el que aquí no cabe convencer ni si esto es es lo que hay yo siempre lo llamo experiencias románticas todo lo que sea fuera de laboratorio para mí no dejan de ser experiencias románticas es decir lo haré siendo lo más escrupuloso que pueda intentaré ser lo más honesto que pueda con la interpretación analizaremos las voces por terceras personas y me dirán que eso realmente desde luego de las características de una voz que no es no es humana todo lo que quieras pero déjame el titular fuera de un ambiente controlado como el que hicimos en la universidad yo desde luego solamente me remito a lo que sucedió allí yo creo que con este titular nos vamos a quedar y vamos a cerrar ya el círculo de las psicofonías y no te queremos robar más tiempo ni aquí pero por supuesto tenemos que hacerte dos preguntas que son obligadas una por el presente que es ese ese libro que tienes ahora de El retorno de los sabios que nos puedes contar de él y por supuesto te preguntaremos por el futuro que esperamos de nadie que hermana El retorno de los sabios lleva ya unos meses a la venta y no deja de ser pues unas conversaciones tipo un poco atrevido porque todos son grandes especialistas en diferentes campos algunos de ellos hablo sobre este tema no de las psicofonías es más bien filosofía historia filosofía de los heterismo pues ahí tenemos a Antonio Piñeiro a Ramiro Calle a Nine Gea a Fernanda Wolf en fin Stanley Kringner que es el parapsicólogo con más reputación del mundo al padre Manuel Carreira Andrés Fortifo si es catedrático hermenéutica en fin ¿cuál era el objeto de este libro? el objeto de este libro era hacer estas preguntas que me hacía respecto de la conciencia de la psicofonía sin clave coloquial y un poco más digamos de andar por el mundo pero de una manera mucho más elaborada con personas que tienen un conocimiento de causa mayor entonces ¿qué es la conciencia? ¿cuál es el misterio del hombre? ¿qué se ha dicho a lo largo de la historia? ¿cuáles son las historias filosóficas? pues esto es este libro y entonces el futuro proyecto pues estará en mayo y su libro se llamará Santa María de Melqui El tesoro salmón donde intento poner blanco sobre negro qué relación después de muchos años de investigación de haberme reunido pues por mi condición de masón conozco pues a grandes maestres de muchas órdenes diferentes he profundizado mucho en archivos he profundizado mucho en bibliotecas que son personales en personas que tienen un conocimiento muy profundo de lo que es el esoterismo no el esoterismo de generación ¿no? sino el esoterismo que merece toda nuestra atención nuestro respeto y ¿qué relación hay? pues entre el rey le cható entre el tema de la búsqueda de la mesa salomón que significa realmente si existe como objeto o no si es un arquetipo iniciático en fin y ese pues ya digo eso será serario mediante en mayo Bueno Iñaki solo decir a los oyentes que aconsejo que aconsejo la lectura de tu libro porque la verdad es un encanto es un una percepción desde diferentes materias ¿no? de lo que sería vamos a hablar del conocimiento ¿no? cada uno desde desde su punto de vista la verdad es que el libro me ha encantado y bueno solo felicitarte por él y bueno y que nos hables un poco también de ¿qué tal? de la mesa de salomón ¿nos quieres hablar algo? porque tienes un libro sobre él también ¿no? sobre esta mesa Sí, tengo uno que es el torre de la mesa de salomón pero bueno yo es que el torre de salomón ya es una declaración de intenciones que había que es que por eso digo que había que entrar más en profundidad porque existió salomón esa primera pregunta ya empieza ahí vamos a llamar una mesa que perteneció a un templo y que seguramente fuera la mesa de los paneles de la presencia y que bueno la carta de Aristea Flavio Josefo y los historiadores de la época pues la describen relacionándola con los ciclos foc de la cales y que todo eso nos tendremos que retrotraer a la influencia de la magia egipcia sobre el pueblo judío de hecho en muchas sinagogas y esto es un dato muy desconocido pues se ha constatado esa influencia pues han aparecido mosaicos confodiacos como en la en la sinagoga de Monte Carmelo y en otras entonces claro yo en el libro abundo un poco primero en intentar aclarar pues todo ese periplo primero que significa esa mesa de hecho todo lo que es la prefiguración del templo salomón todo lo que todo lo que sucedía según se nos describe en los textos de cuando el sumo sacerdote se mete en el debir en el lugar más sacrosanto y pronuncia aquella fórmula del semáfora que ordena al mundo bueno pues todo eso está relacionado con otra cosa que la mesa ha ido degenerando por desconocimiento y se han vestido un poco de la credencial mágica de Salomón pero como vuelvo a decir yo me centro más en el sentido iniciático de lo que sucede en el interior del templo y en un objeto que lógicamente es una mesa que llega a tu templo Júpiter Capitolino y que luego de la mano de los visigodos acaba en Toledo que mencionada el personaje que se ocupa de ella que es el cómese Canciorum que era un virilúster de la corte visigoda y en los concilios este personaje que era el que custodaba la mesa que Procopio de Cesárea relata entre los despojos que se llevan los visigodos de Roma pues lógicamente acaba en Toledo que pasa que después de la conquista árabe en Toledo desaparece la relocalización entonces ahí se entremezcla porque eso era muy del gusto árabe pues la literatura fantástica un poco el fatalismo de los autores cristianos por la pérdida del reino y claro y la leyenda pues de alguna manera nos empieza a hablar de otros objetos que no tienen nada que ver con esa mesa pero si existe una mesa donde yo he encontrado una localización muy cercana a donde apareció el tesoro de Guarrazar y un enclave muy enigmático pero donde si puede podría estar esa mesa hoy en día vamos a hacer una coseña aquí que veo que con este tema nos podemos enfilar y pasar otras tres horas de radio y no tenemos ese tiempo yo te emplazo a que en unas semanas hagamos un próximo programa centrándonos en esta mesa del rey Salomón en esta figura y hablemos largo entendido sobre este tema ¿qué te parece? Sí, a mí me ha encantado porque son temas que me apasionan lógicamente y yo creo que además son del gusto del público porque la historia al fin y al cabo es una palabra griega que dice que es narrar contar algo lo que pasa es que luego es una ciencia muy compleja ¿por qué? porque de contar algo luego vienen las interpretaciones luego vienen que las fuentes en determinadas épocas pues el mito es el observatorio de la historia antigua y hay que saber que nos cuentan los mitos hay que traerlo a la cera de la historia positiva en fin pues sí ahí hay materia Bueno Iñaki pues de verdad que te llamamos en unas semanas y preparamos este programa que seguro que será realmente muy interesante y lo pasaremos muy bien intentaremos no robarte tanto tiempo o por lo menos que sea tan tarde pero será muy interesante y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros para hablar de un tema como es el tema de las psicofonías de esa investigación en vivo y de un tema que a mí personalmente es que me apasiona también el mundo este de las voces electrónicas lo que sean estas voces te lo agradecemos muchísimo Sí, sí Hoy había que haber titulado el programa Los Misterios nos oyen Sí, sí nos escuchan desde luego Bueno pues yo encantado y ya sabéis que contar conmigo para siempre lo que queráis y un saludo permíteme que te salude especialmente a Luis que es amigo también Claro Un abrazo muy grande Iñaki Venga un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Hasta luego a todos Adiós Adiós Iñaki Adiós El que teme sufrir ya sufre el temor Estás escuchando Los Misterios nos miran Entra sin miedo Bueno pues hemos escuchado a Iñaki Carmona como nos hablaba de ese mundo de la psicofonía de esa investigación que realizaron de sus propias investigaciones personales incluso de cómo se extiende cuando habla de la mesa del rey Salomón que queríamos hacer para cerrar y que emplazamos como hemos dicho a hablar con él en unas semanas de este tema que será muy interesante Luis para terminar este tema que te gustaría comentar Bueno yo creo que no sé yo creo que Iñaki ha tocado algunas teclas básicas y que seguramente en el futuro iremos descubriendo y es los estados de conciencia cuando estás en determinados estados de conciencia aparecen cosas curiosas por ejemplo dicen los meditadores que cuando meditan mucho y entran en un estado determinado pues pueden escuchar sonidos y voces que no son de este mundo es como si conectaran con otra realidad yo creo que el tiempo fijaros ahora están hablando del casco de Dios como hablaba también el doctor Baona y hay gente que la que está predispuesta ve cosas muy curiosas es como si afectando ese sistema límbico del que hablaba Iñaki y también el doctor Baona como si de alguna manera cuando se nos anulan las puertas a la conciencia es decir cuando se anulan las puertas a los sentidos y nos quitan el sentido de la vista y nos quitan el sentido del gusto y nos quitan el sentido del oído y nos dejan como sin sentido es decir no tenemos puertas no tenemos puertas al exterior a la visión al gusto al tacto parece que si te dejas llevar entras en otros estados y ves otras cosas no sé yo creo que hay ahí un universo o unos universos paralelos donde la conciencia pues pervive cuando el cuerpo desaparece y se convierte en polvo lo que dirían los antiguos filósofos el alma sobrevive al cuerpo y bueno esperemos que algún día la ciencia yo creo que sí descubrirá que hay algo más allá y ese más allá seguramente está dentro de nosotros mismos ¿qué opina esa ciencia de todo lo que hemos comentado sobre las psicofonías actualmente naturalmente es complicado hablar a la ciencia cierta que es una ciencia lo de las psicofonías ¿por qué? porque hay muchas explicaciones a este a este sistema pueden ser simplemente el viento reconducir lo que es esas voces de supuestas del más allá o incluso nuestra conciencia que es la que habla yo si me tuviera que determinar por algo yo creo que estoy un poco con Luis incluso con nuestro invitado Iñaki que es nuestra propia conciencia lo que puede producir quizás esas voces siempre tenemos lo que es hemos dicho que es nuestra voz interior hay que escuchar nuestra voz interior ¿qué es esa voz interior? pues a lo mejor es eso lo que llegamos a proyectar fuera de alguna manera perdona que te corte en cualquier caso sigue siendo igual de alucinante ¿no? que seamos nosotros mismos alucinante totalmente la verdad que sí es que sería algo un paso adelante increíble para saber que que nosotros somos algo más que dos piernas dos brazos que somos alma que somos una mente extraordinaria y que sinceramente yo creo que el futuro quizás nos deparará algunas sorpresas he de decir también que yo con las psicofonías la verdad es que yo tengo muy buen oído yo tengo un oído genial escucho lo que son estas voces pero no sé lo que dicen sé lo que dicen una vez que vosotros ya lo decís cuando Iñaki lo dice pues mi cerebro se reconvierte y dice sí dice esto pero previamente para mí es como algo inteligible algo totalmente fuera de sí que no lo entiendo sinceramente eso es muy interesante también porque de alguna manera tú que eres de fuera del mundo del misterio y no has tratado con el mundo de las psicofonías por decirlo así no las entiendes y es curioso porque parezca que se tenga que entrenar o parezca que queramos oír eso no sé si me explico que ese sonido que aún así ese sonido sigue siendo alucinante nosotros queramos transformarlo en esa frase tú como no no conoces este mundillo quizás no eres capaz todavía de entenderlo no sé si es que el cerebro se entrena como dicen lo del oído entrenado sí Marte nos lo decía que ella pues por su por su trabajo pues ha estado mucho más entrenada con el oído y quizás por eso ha podido saberlo por ejemplo lo de sorpresa que la he pillado a la primera en cambio yo pues no tengo el oído entrenado para estas cosas y sinceramente a lo mejor es el cerebro necesita pues quizás amoldarse para entender y escuchar bien lo que nos dicen estas psicofonías yo me voy a quedar con ese 1% porque el Iñaki lo ha explicado muy bien y ha dicho que el 99% de las voces normalmente son por ruidos externos puede ser nuestra propia mente telepatía la fuerza de la de la psico humana pero ese otro 1% ese 1% que ha dicho Iñaki que pudiera ser las voces de seres fallecidos y otra cosita que me ha encantado también es lo que ha dicho que fuera de un ambiente protegido a la hora de grabar psicofonías para él son experiencias románticas entonces eso es como me ha encantado estamos siempre vemos las 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 visiones o las opiniones de aquellos que estudian o tanto los que están a favor o los que están o son retractores de la psicofonía somos muy como muy cabezas cuadradas esto es así o esto es así o no pero me ha encantado la visión que tiene y la forma de estudiar las que tienen Iñaki sobre todo eso y a mí quizás la experiencia romántica dentro del mundo de las parafonías o de las psicofonías como las que queramos llamar quizás fue producto de mi mente claro como no es algo constatable yo no puedo aseverar que fue aquello pero fue en el propio Belchite Viejo sentada sola claro yo no tenía un ambiente aislado un ambiente aislado de contaminación acústica ni de ningún otro tipo pero fue yo hice una pregunta a la grabadora que fue os molesta mi presencia y me salieron dos voces pero no fue una palabra fue una frase entera y me dijeron a los otros y a mí sí y a continuación después de unos segundos de que no se escuchaba nada otra voz totalmente diferente soy yo decir muy mal pero incluso como recriminando claro no sé si eso mi propia mente es capaz de decirlo porque la mente puede estar pensando en una palabra pero en esa frase tan contundente a nosotros y a mí sí y el muy mal como recriminándome que quizás no debería estar en ese preciso momento allí y preguntándoles mi mente no lo puedo no puedo decir que fuera mi mente o que sí pero quizás fue ha sido mi momento romántico tal y como dice Iñaki dentro del mundo de las grabaciones psicofónicas bueno pues yo creo que con ese momento romántico nos vamos a quedar y vamos a pasar a la sección que tenemos hoy que también hay la gente tiene ganas de escucharlos ya hemos escuchado a Pedro que ha participado un poco en la primera parte pero ya ha llegado Antonio acaba de llegar y se está sentando ahora mismo así que si os parece vamos a poner esa intro del programa Solo Misterios y nos vamos a hablar un poco que también tiene un poco de relación con la psicofonía estos sitios abandonados que se visitan vamos con Pedro con Sebas que ya está al teléfono con Antonio y vamos a hablar de Solo Misterios genial y presentes con nosotros a dos de los miembros del equipo de Solo Misterios y a la otra persona la tenemos al otro lado del hilo telefónico que vamos a presentar ahora mismo Sebas buenas tardes muy buenas tardes a todos sobre todo a los oyentes de Solo Misterios que seguramente nos estarán escuchando desde todos lados nada un saludo y encantado de nuevo estar aquí en este gran programazo Pablo siempre te digo lo mismo se me hace muy raro cuando te escucho al otro lado del teléfono no estoy acostumbrado a saludarte así no sé sobre todo porque últimamente vamos cogidos de la mano ya prácticamente ¿no? además de verdad vamos a presentar también al resto que nadie mal interprete cogidos de la mano en los sitios de investigación fuera de digo de visita fuera de eso nada no hay nada tenemos también aquí a alguien que ya no se deja caer nunca por aquí con nosotros Pedro Vallespín buenas tardes buenas tardes menos mal que a Solo Misterios sigue viniendo si no el alma de la fiesta y hoy he venido porque me has pido pues vente a este programa vente que hagamos Solo Misterios digo venga va cogeré el tren y llegaré viene y cuando acabe la sección se va corriendo por supuesto yo me voy yo para que me voy a quedar eso digo yo también tenemos aquí al grito de Solo Misterios Antonio buenas tardes buenas tardes siempre nos tomamos un poco con humor cuando venimos aquí porque luego las salidas de humor nada no yo me río aquí porque allí no me puedo allí solo grito desde luego bueno hoy tenemos sección porque como os dijimos cada vez que el equipo de Solo Misterios haría hiciera no me salen las palabras hoy una salida pues intentaríamos traer y explicaros nuestras experiencias allí en los sitios donde hemos estado y en el último en esta ocasión Sebas fuimos a Jafra ¿por qué fuimos a Jafra? bueno antes de nada te quiero decir que dentro de poco tendrás que hacer un monográfico ¿no? porque yo creo que esto cada vez va a ir a más y va a ser casi cada semana yéndonos por ahí holo holo ahora ahí se va exagerado ya me gustaría hacer esto cada semana ya lo sabéis bueno y vosotros también os gustaría hacer esto de luego pero bueno de momento se hace cuando se puede pero sí que es verdad que la periodicidad del programa va a ir en aumento vamos a hacer unas cuantas salidas seguidas que yo creo que eso a la gente le gustará además de algo que se llama Proyecto Misterio que hablaremos un poco más adelante si te parece pero volviendo al hilo de la última salida Jafra ¿por qué fuimos allí Sebas? bueno era uno de los sitios clásicos ¿no? de que ya comentamos la primera temporada típico clásico me refiero a como a Valladolidia ¿no? de este lugar que vamos a ir siempre y nunca vamos a ir al final y bueno era un sitio que estaba rodeado de un parque natural un pueblo abandonado y a diferencia de lo que dijisteis vosotros a mí sí que me gustó mucho en referencia a que muchos de vosotros comentabais que era un pueblo pequeño pero yo creo que me esperaba mucho menos y hay varias cosas a comentar que supongo que iréis comentando durante las sesiones sobre misterios de hoy pero hay sobre todo dos puntos clave de la noche que uno fue el tema de las de los golpes y otro fue el tema de la Ouija me gustaría antes de irle preguntando a Pedro y Antonio que nos explicases porque aquí hubo dos protagonistas que fuiste tú y Sam que iniciasteis el primer paseo Sam Danco que le mandamos un saludo desde aquí que iniciasteis el primer paseo de todos por aquella bueno Jafra para que las personas que no lo sepan es un pueblo abandonado pero que no se considera pueblo que no llega a ser nada más y nada menos que una iglesia y un edificio que le llaman el edificio del poltergeist que eso yo no lo sabía y de verdad que no lo sabía lo supe después buscando información posteriormente y vosotros iniciasteis el primer paseo ya a oscuras porque por suerte de la gracia anochece todo pues a las 7 de la tarde y nosotros llegamos un poquito sobre esa hora y disteis el primer paseo con sorpresas que lo pudieron escuchar la gente en esas grabaciones B que realizas tú más o menos cada vez que hacemos una salida cuéntanos si me lo recuerdo mal Pedro también estaba en esta que salió porque hay grabaciones que no han salido en el programa no llegamos a entrar si os referís al edificio de la ermita perdón al otro no llegamos a entrar esto fue con Pedro me acuerdo si os referís al tema de los golpes lo que primero que te puedo decir ya es que Antonio me puso muy nervioso ya desde empezar porque ninguno de vosotros lo visteis y es que fuimos por detrás del edificio este Poltergeist y como una especie de animado o algo empezó a mover y Antonio ya salía corriendo y es como me recordó mucho la torre de Sigol que me puso temblando prácticamente y es que sin Antonio no podíamos hacer estas cosas estamos riéndonos aquí fuera de micro Antonio no es que saliera corriendo me gustaría explicar lo que nosotros vivimos que creo que éramos en aquel momento Marta Ana creo que estaba ahí y yo estábamos en la zona de tranquilidad que ya que decíamos y de la nada apareció lo que tenía que aparecer un grito enorme se pone rojo Antonio un grito claro no estábamos ni grabando acabamos de llegar y es que resulta que Antonio vio que Seba se caía algo te pasó íbamos Sebas y yo andando y yo me adelanté a ver un poco y de un matorral vi que se movía un animal o bueno se movía algo y yo pegué un grito y empecé a correr para atrás y el Sebas me paró si no me llega a parar voy hasta el coche corriendo me paré pero cayéndome porque si no me quedo ahí en el suelo mejor ahí Sebas bueno lo que te comentaba era ese paseo que aparte del grito de Antonio que no es poco ni mucho menos cuando llegas a esa casa y le vamos a llamar la del poltergeist pero porque le llaman así para que la gente la entienda pero es una casa derruida totalmente que está justo al otro lado de la iglesia para que la gente se haga la idea es una iglesia abandonada vallada completamente y una casa abandonada vallada completamente con sitios por donde se podía acceder tú inicias el primer paseo por allí y vas grabando porque siempre vamos grabando por lo que pueda pasar y te encuentras con la sorpresa de que iniciáis una especie de experimentación con Sam y ¿qué os pasó allí Sebas? Perdón el corte me parece que te refieres el tema de los golpes Por supuesto Que me lo recuerde Pedro insisto me parece que Pedro estaba Creo que sí cuando lo de los golpes sí que estaba yo porque fue la segunda vez que tú subiste y fue la primera que entramos dentro Sí, es que yo me quiero situar un poco porque me hice las grabaciones y me acuerdo bastante bien primero hicimos una con Sam y la primera de todas fue con Marta Solas que fuimos a la ermita y después hicimos esta que me parece es la que te refieres y entramos con Pedro y empezó a utilizar una nueva aplicación que tiene él que es para utilizar ruidos del tipo blanco y demás tenía otros nombres que no sé si tienen algo que ver o no y Pedro puso un ruido que era un poco más agudo y oímos un golpe en el edificio y no había nadie si es un animal dudas mucho que sea un animal mientras había un poco de histeria a mí me pareció ir un par más lo que pasa que decidimos salir del edificio que es lo que no quiero que hagamos últimamente y en la grabación sale que yo soy uno de los que dice que salgamos ¿vale? pero después quiero decir una cosa sobre esto eso sí fue muy extraño y además en la grabación se oye estaba pensando que sí que es verdad que es la segunda vez con la que ya Pedro estaba allí y que Pedro como siempre nunca sabe nada de los sitios a los que vamos y allí te encontraste aquella casa ¿qué te pasó allí Pedro? ¿qué viviste tú allí? a ver me acuerdo que subimos por la subidita que lo primero que se ve pues es la iglesia ahí en grande pero lo que me llamó la atención a mí fue la casa de al lado yo dije tenemos que ir a la casa de al lado yo no quería ni mirar la iglesia yo quería ir a la casa de al lado porque quería ir a una habitación en concreto que era donde nos pusimos a hacer las grabaciones y donde pudimos escuchar los gritos los golpes los pasos y demás no sé yo aquella casa aquella habitación me daba un mal rollo y quería ver qué pasaba luego también aquí tenemos a como digo a Marta que también vino con nosotros Antonio vosotros sin embargo no queríais entrar en aquella casa Antonio tú no querías entrar allí dentro no te explico porque fue cuando bajamos todos Marta dijo que le daba un poco de mal rollo o le daba cosa entrar y yo como a ver me fío de ella y sé que ha estado un montón de sitios y todo si a ella le da miedo tiene que pasar algo grande a mí me dio miedo eso también por eso nos decidimos a ir hay un momento que me gustaría vamos a ir pasando de un sitio a otro así conforme nos vienen los recuerdos también que a mí me gustaría recalcar destacar quiero decir que es precisamente cuando llegamos la primera vez que llegamos que ahí sí que Pedro no estaba todavía nosotros dimos la vuelta de rigor y entramos en la iglesia había una parte por donde se podía acceder perfectamente y aquí Antonio que ya siempre decimos hacemos bromas pero que lo pasa mal pasa como a mí lo pasamos muy mal entramos en esa iglesia y él entró sin ningún problema Sebas entraron sin ningún problema estuvieron merodeando por dentro incluso por sitios donde se podían dejar las grabadoras y bueno lo típico que se hace en estos momentos eso fue la primera vez que fuimos y no pasó nada estuvimos por ahí dando vueltas incluso paseando por el bosque sin embargo la segunda vez que fuimos que era acompañando ya Antonio la primera vez que entramos sí que pasa algo que Sebas y yo saltamos por el agujero que había y después cuando íbamos a salir los dos nos giramos al momento y me dice Sebas ¿has escuchado eso? o la habéis escuchado todos y le digo yo si ha sido como un suspiro ¿verdad? y miramos los dos para el mismo sitio a nuestra izquierda y nos miramos para los matorrales podría ser cualquier cosa pero ahí ya escuchamos algo pero aún así os pasó eso y no sentisteis nada miedo ninguno exacto luego pasadas las horas que ya habíamos cenado que ya estábamos en plena grabación del programa y demás bueno recorriendo nuevamente con Pedro y aquí Sebas no lo puede contar y Pedro también volvimos a entrar allí sin explicarle nada a Pedro sin haber dicho nada de nada y pasó algo pasó algo que fue muy curioso y es que todos nos quedamos en una especie de línea imaginaria como si fuese para hacernos una foto de grupo y nadie se atrevía a dar un paso adelante yo más que atreverme es que era incapaz intentaba andar hacia adelante y no llegaba a lo que eran las escaleras de la entrada o sea no podía era algo superior a mí llámelo miedo llámelo lo que quieras pero no podía no podía dar dar un paso más me quedaba parado sí, sí, totalmente es que fue en conjunto fue todos a la misma vez sin haber dicho nada es decir Pedro todavía no había visto esa zona no, no y fuimos entrando todos poco a poco y nada es que apenas son 10 metros cuadrados y donde se encuentra la ermita o la iglesia y la casa derruida y fue como ¿por qué no podemos avanzar? era como que no podíamos avanzar fue algo extraño ¿y tú qué sentiste? ¿sentiste algo aparte de que no te podías moverte? sí, es que era era como si como si me agarrasen para no pasar más adelante y no llegar a lo que era la zona de las escaleras luego a cabo de un rato se paró de golpe y ya podía andar y podía pensar tranquilamente que no había ningún problema pero nada más llegar allí fue enviar las escaleras y es que no podía y eso me dio mucho que pensar y se lo comenté a Sebas días después es ¿por qué no entramos? tenemos que entrar me da igual otro día que no puedan que alguien me coja y me empuje adentro pero tenemos que entrar y tenemos que hacer algo de hecho la idea era entrar por lo menos que vosotros entraseis dentro incluso aquello que ya hace mucho que no hacemos tampoco que era dejarte solo en algún sitio y también lo queríamos hacer y no lo pudimos hacer Sebas ¿tú qué crees que pasó allí? porque tú hasta tú te alteraste un poco allí Yo pegué mi clásico grito anti-histeria de por favor cálmense todos porque cada uno decía me ha tocado algo acabo de ver una sombra etcétera pero ahora que lo dices yo también no podía avanzar y no lo dije pero después yo estaba mirando lo estaba observando y acabo un rato me di cuenta y dije pues que yo tampoco he dado un paso para adelante me he quedado aquí atrás porque era de los últimos y dije es muy extraño y sobre el sitio este para entrar finalmente no decidimos decidimos no hacerlo porque Antonio ya tomó dificultades al entrar me acuerdo y si Kuki tenía que entrar de noche lleno de matorrales y demás podía hacerse daño y era peligroso la verdad si desde luego que si luego volvimos a la casa encantada a la casa del poltergeist como le queráis llamar y eso si que fue una experiencia curiosa al menos para mi porque ahí yo sufrí cambios de humor extraños que no son habituales en mi supongo que el miedo hace estas cosas cuando estás en una situación de miedo no digamos extremo porque no es extremo ni mucho menos pero a mi me llevó a estar absolutamente asustado como es habitual en mi y de golpe estando me acuerdo que bajamos Antonio, Marta, Pedro Sebas, tú y yo Sebas y Ana y Bárbara ya se quedaron en los coches y cuando estábamos allí pasaron cosas extrañas escuchábamos pasos que podían ser animales perfectamente una situación otra vez de estrés que nosotros nos generamos a nosotros mismos seguro que fue cuando Antonio y Marta ya decidieron que se iban y nos quedamos los tres solos algo que no suelo hacer yo habitualmente tampoco y me acuerdo que me dio la risa me dio un ataque de risa allí dentro sin más y no sé me pareció curioso es que dejadme hacer una cosa yo me he dado cuenta de un tema muy importante y es que me he dado cuenta que en el grupo hay dos personas especiales una es Huki ya sabemos por qué porque es el que siente cosas pero hay otra persona que hace que las cosas pasen y no voy a decir quién es hasta el próximo hasta el próximo día que hagamos una visita pero lo tengo clarísimo esto es algo que nos está diciendo Sebas nos lo dice también fuera de micro y que dice que en la próxima visita lo va a intentar desmostrar y a ver si es verdad claro evidentemente Pedro ¿qué pasó en aquella segunda visita en la que nos quedamos los tres solos? volvemos a ponerle el ruido blanco el ruido rosa lo que sea para intentar hacer algo fue muy raro porque vosotros escuchasteis más los pasos a la gente fuera más que yo cosa que me extrañaba porque normalmente soy yo el que tiene las orejas abiertas y soy el que quiero escuchar y estoy lo roto ahí pendiente de cualquier ruido decir he escuchado un ruido y me sorprendió mucho de que lo escucháis más vosotros que yo y me gustó por eso por decir ostras no voy a hacer yo loco aquí hay otros que también están así un poco atalados y y me gustó mucho que te pasara aquello de los cambios de humor de esa manera yo no sé por qué me pasa yo sé que estaba me recordó absolutamente asustado y en aquel momento me dio la risa pero me dio un ataque de risa además estaba súper contento y súper emocionado que no es algo habitual en mí a veces me emociona pero no en una casa abandonada en medio de un bosque de la nada y me acuerdo que estaba eso sí entre medio de vosotros porque yo a una esquina no me pongo y que me daba la risa y que además estaba súper contento yo te lo te lo dije yo te lo dije me recuerdo mucho a lo que me pasó a mí en Ona el cambio de humor de golpe el efecto contrario yo tengo que decir que yo aluciné un poco con Pablo porque en el momento que Marta y yo nos fuimos yo lo vi a él que tenía miedo no no es que estaba yo le dije entre comillas cagado porque como siempre yo le dije vámonos los tres y que se queden ellos dos digo ¿por qué os fuisteis vosotros Antonio? por miedo es lo que he dicho si Marta ya dijo que notaba algo raro y que no iba bien a mí eso me dio más miedo y ya no me podía estar claro pero fue el miedo que dio porque me acuerdo que Marta que la tenemos aquí fuera que ha salido un momento escuchó lo mismo que escuchamos todos y Marta estaba muy cerca que fueron algo así como unos pasos unos golpes sí sí a mí lo que me sorprendió fue cuando nos fuimos tú tenías mucho miedo ¿vale? y cuando Marta y yo llegamos a la zona segura arriba de la esplanada lo escuchamos reír y nos quedamos como diciendo ahí está pasando se la ha ido la olla ya porque no es normal y luego ya nos fuimos para el coche ya no sé lo que pasó ya y luego yo quería decir una cosa venga es que lo iba a guardar para el próximo episodio pero no tenía mucho sentido la persona esta que estoy hablando y lo puedo comprobar porque como os lo dije yo cuando me aburro ¿no? en el trabajo empiezo a escuchar solo misterios anteriores y para ver si he encontrado o lo que sea y lo que sí que me di cuenta es que hay una persona que siempre está en los momentos más tensos o en los momentos que pasan cosas más inexplicables por así decirlo por ejemplo en la casa donde fuimos que fue la cuarta visita o la quinta no me acuerdo ahora mismo cuando decimos la ouija o el otro día también y es que Pablo me parece que nos estamos confundiendo porque Pablo Kuki siente pero Pablo me parece que es la persona que llama a estas cosas y comprobarlo si queréis pero me he dado cuenta de un montón de capítulos puede ser puede ser porque un día prometo que te vas a quedar solo ahora ahora ya estoy solo en la radio se han ido todos que lo sepas prometo explicar que yo a ver yo no creo en estas cosas ya lo sabes que aunque no lo parezca soy tremendamente escéptico o sea yo me asusto pero me asusto de nada porque yo no creo en estas cosas pero a ver pero el hecho de que no creas significa que no existan o que no ocurran no 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 totalmente de acuerdo pero yo sabéis que me asusto más de las cosas físicas y a mi me da siento miedo a la nada porque es curioso porque no creo en ello pero me asusta y si que es verdad que allí donde voy como la cerveza aquella no triunfo porque últimamente pasan cosas muy raras por aquí también mira acuérdate en Can Busquets por ejemplo si hacías cosas raras yo hacía cosas raras en Can Busquets a que te refieres cuando hiciste la ouija en Can Busquets sí tus expresiones y tu tranquilidad o sea esos cambios de humor que dice Antonio son notables bueno también me pasó en la vida real fuera de eso no 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 ahora en serio no era normal yo estaba grabando y tenía la misma sensación de miedo en todos los momentos pero tú era como tranquilo no sé qué después en la casa que me he dicho antes esto está grabado tú ponías la mano y eso parpadeaba la luz eso sí es verdad y el otro día haciendo la ouija que ahora lo explicaréis también pasó algo que fue muy extraño bueno la ouija de Jafra fue curiosa pero para mí como mínimo curiosa como mínimo si me tengo que quedar con una ouija me quedo con la de Can Busquets descaradamente porque la ouija ciega de Can Busquets o sea sin mirar y que fuera coincidiendo con palabras y palabras coherentes curioso sí pero la del último día sí pero la del último día la del último día iba muy rápido yo estaba mirando Pedro estábamos mirando aunque no evidentemente yo estaba mirando lo que era el máster sí pero da igual no miraba donde iba pero inconscientemente vemos las palabras yo no me he aprendido la ouija todavía no me la he aprendido no he tenido tiempo para ponerme en el comedor de mi casa con la ouija a estudiármela pero la vemos es inconsciente sabemos que esas palabras están ahí pero no solo eso también el walkie que sonó cuando tocabas y cuando soltaste se paró eso es lo que ahora lo comentamos que Antonio quería decir algo tengo que decir que estoy de acuerdo con Sebas porque a ver cuando voy con Pablo en el coche y todo hablamos de cosas y me explica cosas y yo llegué a la conclusión que se lo dije a él que él lleva el mal rollo a donde va mira esto lo también lo está comentando ahora Asiede Arechaga en el chat de Radio Fobos le mandamos un saludo que dice que está totalmente de acuerdo sale en Milenio 3 muchas veces este chico joder cuidado porque a nivel a nivel si no no a nivel la gente de fuera no del programa dice que está totalmente de acuerdo que él también escucha los programas y que lo había pensado puede ser sí porque además yo no lo sé no lo sé pero sí que es verdad que la única vez que Sebas no ha venido también lo pasamos mal que fue en la Casa Lila y en Valdeur Bienes y lo pasamos muy mal además bueno si os parece podemos hablar de esa ouija que decís que hicimos en en Jafra Pedro comenta lo que quieras la ouija a ver si yo siempre he pensado que la ouija pues la controlamos nosotros y que no no tiene ningún fondento más de que uno piensa lo que quiere que salga y conscientemente lo llevas no que lo quieras mover pero que lo lleves otra cosa es que como pasó en Camp Busquets que sin mirar y sin saber dónde iba llegas a un sitio que dijes alguna cosa mira pues por vale pero como te pasó en aquel piso que cada vez que tocabas la madera la luz parpadeaba que no he hecho contacto con nada hasta tocaba el máster de madera y la luz parpadeaba era muy extraño y en esta tocaras el máster de entrada y sonase el ruido del walkie talkie sin que se enganchase de ninguna manera sino el ruido bueno la gente que lo ha escuchado escucha como se coló aquel walkie y sueltas el de este y cuando se apara pues dices es que soy muy energético hay algo no pero es que encima la batería estaba llena y se acabó si del walkie hay que recargarlo si si pero también tengo que decir una cosa que no hace falta que esté presente Pablo para que pasen cosas solo cuando me tenéis en la memoria no 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 recordate en Ona de Sands él no estuvo es verdad pero hizo videoconferencias él estaba él estaba allí no 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 pero en Ona de Sands aparte que allí sí que pasan cosas estemos o no estemos les guste a ellos o no y no nosotros no no a mí me da igual la gente que ha venido que no es que digo ah no solo nos pasan a nosotros las cosas no no toda la gente que cree y no cree pues ha ido a Ona y le ha pasado algo evidente por eso digo que a mí me da igual si ellos no se lo creen yo sé que hay mucha gente que ha vivido cosas que no lo cuentan porque allí la directiva pues es como es dicho esto yo estuve en videoconferencia mucho después de tu grito o sea que pasaban las cosas antes de que de que pasara aquello Chebas ¿qué quieres comentar de la ouija de Jafra o de lo que quieras vamos no que lo que he dicho es que yo lo he enseñado a varias personas porque me quedé la grabadora en el ordenador unos días y la gente se quedaba sorprendida no no te crees o sea lo primero que que dice venga va esto por ejemplo mi jefe yo estaba hablando con él y me ha dicho esto puede ser alguien que pasara por ahí con una radio con un coche y le dije mira un coche se veía kilómetros eso para empezar porque estábamos una explanada y se veía todo tío segundo aviones a esas horas ya no pasaban y hay una cosa muy interesante y es que hay un momento de la grabación que yo normalmente no siento cosas pero en la segunda salida en la segunda bajada la última perdón yo dije vámonos o sea vámonos ya que a Pedro le dije eso que a veces le hablo y parece que le estoy hablando porque sabe lo que yo estoy diciendo le dije no es que no quiere no quiere no quiere o así dije nos fuimos y cuando hicimos la ouija si os dais cuenta siempre mirábamos hacia la casa o sea no mirábamos hacia atrás nos daba igual lo que había atrás y el mensaje de la ouija era claro era no lo intentéis otra vez no bajéis ahí yo creo que en Jafre no insistimos más de lo que no insistimos tanto como tocaba la verdad es que sí y me acuerdo de eso de la sensación esa de que el peligro entre comillas o lo que hubiese lo que pensamos que había era en la casa o sea no ni la entrada ni en la calle ni no se escuchaban los perros ni nada era lo que era la casa y en la parte de ahí abajo es que no no sé otra persona que me gustaría preguntarle es si en la casa notó algo esa Marta porque como ella también a veces siente cosas y dice uy que mal rollo quizás sin algún punto de Jafre también tuvo algún momento de mal rollo sí lo que pasa es que me quedo con la zona donde estaba la pequeña esplanada y la iglesia con la casa yo ¿por tranquilidad o por mal rollo? por mal rollo sí porque primero cuando fuimos con Sebas que fuimos Sebas y yo dando un paseíto ¿verdad Sebas? ¿te acuerdas? sí pero no lees detalles me preguntaste qué sensaciones tenía y eso yo te dije que la cosa estaba muy 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 tranquila pero al cabo de unos minutos te dije pero es un buen lugar para intentar hacer algún tipo de experimentación o grabación ¿te acuerdas? sí tú insististe insististe en la zona de la piedra que es donde Kuki no quería pasar exactamente que luego dijimos bueno nosotros yo tengo en pensamiento que este es un buen lugar para grabar y luego pensamos en Pedro a ver si tenía la misma la misma sensación que yo y la tuvo así que algo fue algo muy curioso estáis hablando de la esplanada no la parte de abajo de la puerta de la entrada del recinto que había en la parte trasera a la entrada de la ermita sí sí en ese yo lo decía porque en la esplanada hubo un momento cuando salíamos precisamente de la casa que ya íbamos los tres solos Pedro y yo que Pedro sin más se giró y dijo aquí hay algo algo así un comentario de esos suyos que hace y se fue caminando y apareció sin saber nada apareció en una lápida que había allí que es donde hicimos la ouija por otra parte también ole nosotros por sentarnos allí en medio de la noche allí a hacer una ouija encima de una tumba pero bueno la verdad es que sí quería ir allí y me llamó la atención y fui ahí a verlo y claro vi que estaba no era un tozo de piedra no era una columna rota ni un cacho de piedra sino era una losa de piedra tallada con algo escrito que ya estaba muy borrado con lo cual entiendo yo que ahí tenía que haber algo simbólico lo cual lo primero que había que ver si se supone que había un cementerio justo detrás de la ermita pues sería que fuese que hubiese ahí una tumba posible disculpad una cosa me parece he estado mirando un poco más por internet me parece que nos equivocamos porque la zona de la esplanada que nos dimos cuenta al final me parece que era un cementerio sí 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 la zona creo y que me correga algún oyente si conoce mejor la zona de la esplanada era la parte trasera de la iglesia donde estaba el cementerio donde nos sentábamos nosotros es decir en medio justo de un edificio en principio lo que pasa es que no sabemos si llegaba tan lejos o era dentro del propio recinto de la iglesia donde había unos matojos enormes que no pudimos entrar bajo ningún concepto ahí lo curioso es que ahí yo creo que coincidimos todos es donde más tranquilidad se notaba y donde más seguridad sentía uno es extraño le llamamos la zona tranquila era casa cuando jugabas y decías casa casa ahí era pero curiosamente como decíamos ahí es donde hicimos la ouija y la ouija dijo bastantes cosas a mí yo he de decir que esta ouija me gustó y tal porque yo me echo para adelante y me gusta hacer ouija como no creo en ella pero no es un experto como yo claro no yo no pero lo que no me gustó es que se moviese tan rápido pero bueno es lo que hay se movió muy rápido y Pedro que nos contó esa ouija porque dijo cosas curiosas si ahora le está contando Sebas antes de que que lo que decía era que no lo vamos a hacer decía algo de abajo o sea lo que era lo de la casa de un niño si claro supuestamente y por lo poco que pudimos entender era un niño el que hablaba pero claro créete tú o hablamos de un niño cada vez puede ser eso hablase de un niño se queda en lo mismo claro como tenemos que mirar si había pasado alguna cosa en ese lugar y confirmar con lo visto en la ouija porque claro a lo mejor inconscientemente nosotros mismos ya movimos el de este para decir que era un niño lo que sea pero yo me quedo con lo que es lo de alrededor con que se apagase la cámara para que de golpe se fundiese la batería de la cámara que sonase el walkie talkie todos esos detalles que se acabó la batería del walkie también me dan a entender de que cuando se hace la ouija dejando de lado si lo que sale es real o no algo se llama y ahí se crea algo eso es con lo que me quedo yo de las ouijas y digo estuvo interesante por lo que decía porque a lo mejor decía cosas con coherencia si eso si hicimos la ouija de las dos caras que sabéis que tiene una que solo son letras y números y la otra son verbos y palabras que puede conjugar muchas más frases y era ahí que nos decía que no fuéramos que ya no era el momento que estaba bien que estaba jugando etcétera etcétera no se si no se si que es verdad que en los audios no ha salido nada en los audios que se han escuchado hasta ahora no ha salido absolutamente nada extraño y lo único que han salido son los golpes pero aparte que ya están puestos en el propio programa los podéis escuchar es que no se pueden mejorar se oyen así nosotros los escuchamos mucho más cerca de lo que lo captó las grabadoras que es que es al revés normalmente si normalmente si Sebas un poco más podemos añadir de esta vez de este paseo porque también fue un paseo express hay que decirlo estuvimos poquito rato allí en en Jafra fueron no sé si tres o cuatro horas que estuvimos paseando por allí normalmente hacemos paseos mucho más largos y si te parece podemos comentar un poco que que va a hacer solo misterios ahora en el futuro aparte de volver a la musara que esto ya lo vamos anunciando así como el que no quiere la cosa lo dejamos caer habrán segundas partes habrán segundas partes de los paseos sí y eso creo que viene relacionado de forma muy importante con el nuevo proyecto que hoy has publicado en en internet que es proyecto misterio y yo creo que una de las bases de este proyecto que es un bueno es un ahora lo explico esto pero es una es pasar todo lo que hacemos a vídeo para que la gente lo vea es que yo creo que saldrá mejor en sitios que ya conocemos más que nada porque sabemos dónde podemos pinchar y pinchar me refiero a que sabemos exactamente dónde pueden suceder más cosas eso está muy bien pero mira lo que nos ocurrió en una de sands que dijimos venga va vamos a preparar todo hicimos un planning y todo justo antes de ir a hacer el especial ponemos aquí la cámara grabamos esto hacemos lo otro llegamos allí y todo se fue al garete porque ocurrió lo que ocurrió ¿no? los decían esos misterios que te crees que está todo hecho y no porque últimamente es así es que parece solo misterio solo improvisación también esa es la gracia en realidad del programa yo he de decir que este proyecto misterio es algo que ha pedido mucha gente que mostremos las visitas en vivo y así se hará pero que nadie espere un buscadores de fantasmas que lo será porque somos así de frikis porque nos sales de dentro pero no medimos casi dos metros ni nada aparte ni estamos musculados como ellos no, no, no los james de pelos sí eso sí que hay pero sí que decir que nosotros o sea lo que vamos a intentar trasladar a imagen es exactamente lo que hacemos en radio o sea la visita tal y como la hacemos pase lo que pase y si son dos horas donde no pasa nada pues tendréis dos horas de vídeo donde no pase nada yo ya me intentaré encargar de que el montaje sea un poco más gufín para que para que por lo menos si pasáis dos horas tengáis algo de entretenimiento pero es decir que el vídeo aunque lo veáis así en teñido de azul que tenga sus momentos pues como son los misterios todo va a ser exactamente igual trasladado al vídeo y lo iremos haciendo poco a poco Sebas, comenta Sí, no, no que yo creo que que además la diferencia va a ser que vamos a dar un paso más aunque no te guste Pablo esto que voy a decir yo creo que ahora hemos cogido un poco de experiencia y aunque últimamente estamos un poco escagariñados por así decirlo yo creo que hay que intentar dar un paso más sobre todo informarse bien de los lugares donde vamos intentar escenografiar un poco lo que lo que concuerda en ese paisaje y lo que podemos preguntar y y su historia y demás para así intentar con la experiencia que ya tenemos intentar un poco conseguir algunas pruebas más La idea es volver al principio aunque no lo parezca porque la gente que nos haya escuchado desde el inicio de todo se acordará que cuando fuimos a Belchite que es donde empezó todo estuvimos 24 horas allí el programa es totalmente diferente al resto de solo misterios porque hay testimonios hay visitas de personas hay un poco de investigación que es esa palabra que a mí no me gusta utilizar pero no investigación en el sentido del misterio sino investigación de la zona de de lo que es el propio pueblo en sí sí que es posible de que esto sea un poco así pero poco a poco que se está gestando poquito a poco y también hay que decir que habrá una voz por ahí en off que nos hablará por supuesto dicho esto de proyectos misterios ¿qué vamos a hacer en el futuro? Sebas ¿qué se puede decir de los próximos paseos? ¿qué va a esperar la gente de estas salidas? bueno sitios, lugares solo podemos decir uno ¿no? que sé que te has dicho 40.000 veces pero es lo que te he dicho yo creo que yo soy el primero que voy a intentar arriesgarme un poco más y ir un poco más lejos de lo que vamos porque últimamente vamos con bueno es como siempre ¿no? hacemos lo de siempre pero intentar no provocar porque es una palabra que no me gusta es un poco así irresponsable pero intentar llegar un poco más hasta el final eso yo creo que va a ser la diferencia a partir de ahora bueno lo único que podemos decir es que el próximo sitio que visitaremos es un sitio más grande de lo habitual y que a mí no me hace ni puñetera gracia y creo que Antonio tampoco a ver tengo que decir que mucha gracia no me hace pero como ya hemos dicho de ir y fui yo el que lo dijo de ir además es verdad porque últimamente me estoy ganando el sueldo creo la verdad es que Antonio se lo curra Antonio es el documentalista para que nos entendamos es el que visita previamente los sitios antes de ir incluso y el que mejor prepara las mochilas también por supuesto porque si es por mí no tengo ni linterna bueno Sebas para ir terminando ya la sección de Solo Misterios el paseo ha sido cortito no podemos exprimir mucho más de lo que hemos explicado pero ¿qué quieres añadir? ¿qué nos quieres contar antes de marcharte? que tienes a la niña abandonada hoy sí ya me están llamando pero bueno antes me gustaría decir que nada que quiero que esto siga para siempre a ser posible y hay que ir a todos los sitios posibles y ir más frecuentemente eso es lo único que pido yo y bueno ir más a saco con Pedro de Spín y Pablo López que ahora es el sensitivo del grupo eres el causante de los fenómenos Pablo Kuki el sensitivo Pablo el provocador el provocativo bueno Sebas Antonio es el gritón a mí que me ponen tú el serio Sebas el serio eres como los reyes el tranquilizador el pacificador el porro como decía es que verdad es que se van es impertérrito no se asusta ni aunque se encuentre el fantasma en adelante para nada y últimamente me asustó más de la cuenta por eso te he dicho que hay que intentar ser un poco más valiente bueno Sebas pues intentaremos seguir siendo un poquito más valientes que yo creo que va a ser difícil pero lo único que podemos garantizar es que habrán chillido seguro en todas las ediciones esta edición no ha tenido porque no se grabó si no hubiese tenido también chillido y que lo mejor de todo es que se está creando una marca Solo Misterios igual a los gritos de Solo Misterios y no es algo buscado pero al final vamos a tener que patentar esto en los programas se chille a ver yo estoy parado si cobro por gritar grito todos los programas es que si no hay sustos le asustamos es que tiene que haber un grito al menos para que la gente porque hay gente que lo busque y lo espera sí sí totalmente lo mejor de todo es que aún no hemos chillado por nada que hayamos visto fuera de lo normal que eso es lo mejor bueno si hubiésemos tenido una cámara cuando estuvimos mirando las cintas de vídeo de cierta casa aquello sí que fue bastante magufín pero yo no sé si eso lo he explicado no sé si lo hemos explicado pero cuéntalo muy rápidamente estábamos situación en el despacho de mi casa Pedro Antonio y yo mirando las cintas de la torre de Cambusquet de Cambusquet y habíamos dejado una cámara en el piso de arriba enfocando un pasillo lleno de puertas algo que es muy agradable de ver y es súper divertido estar mirando esa imagen y claro se nos ocurrió que era mucho mejor si podía ser mirarlo a oscuras y con solo la doble pantalla que yo tengo en una pantalla teníamos el vídeo y en la otra el editor de vídeo entonces cansados de ver los 40 minutos que duraba el vídeo pues fuimos pasando solo en los momentos donde había algún tipo de oscilación de audio y nos encontramos una oscilación muy grande y aquí dijimos ah aquí lo tenemos nosotros esto yo puse el puntero allí le di a play y aquello se escuchó y eso es verdad y no lo hemos sacado se se escucha porque no se ve porque es justo que casualidad también que es la puerta que no se ve que se escucha el pomo completamente y como se cierra de un portazo ahí nos asustamos pero la situación de estrés vino cuando nos pusimos todos en tensión al escuchar ese portazo porque nos pensábamos que sería una ráfaga de aire que era lo habitual en las oscilaciones aquel portazo cerró y vemos a Antonio que empezó y qué pasa qué pasa ahí hay alguien se emparanoyó que ahí había alguien me lo hizo ver a mí también los dos chillamos Pedro también se levantó y eso estamos hablando en casa o sea en casa totalmente tranquilo es que a mí me pareció ver a alguien pasar por el pasillo así bueno de una puerta a la otra la situación es que de golpe estábamos todos de pie de pie en mi despacho mirando dos pantallas que no había nada gritando y cuando nos relajamos un poco Antonio dice ¿dónde tengo el teléfono? se le había salido disparado el teléfono móvil estaba debajo de la mesa del ordenador y luego analizamos aparte del del golpe que ya me pareció bueno no había nada no pasó nadie no se movió nadie por allí eran unos frames de estos de error que con la nocturnidad pues se cazan a lo lejos que se mueven los frames que son no se llaman frames pero ahora no me sale la palabra vamos que era algo natural lo curioso es que pasan muchos minutos y cuando vuelve Sebas que Sebas no era consciente de ello dice uy esta puerta se ha cerrado y no hicimos ni caso no no bueno cerrada exacto que la gracia de a ver que podría haber sido del aire perfectamente porque era un sitio con muchas ventanas pero la gracia del audio es que no se escuchó el portazo y luego el pomo sino que se escuchó primero el pomo como lo manipulaban y luego pegaban el portazo pero bueno podía haber sido el aire esa es la situación Sebas pues nada yo me voy ya bueno Sebas pues yo creo que poco más podemos decir que esperé no sé que la gente espere cosas de solo misterios que lo pasamos muy bien creo que la gente se lo pasa muy bien ¿no Sebas? que es lo importante también un día tengo que ir ahí entonces sí que lo haremos raro a ver si es verdad si vienes aquí prometemos que hacemos un monográfico de todas las salidas que hemos hecho preparamos un buen programa ya me comprometo aquí si vienes aquí a la radio yo solo quiero decir por acabar ya y cuelgo ya que si no me lo van a colgar a mí estar atentos porque muy pronto vamos a volver y cuando digo pronto es muy pronto vale ya lo he dicho bueno Sebas pues muchísimas gracias como siempre y nos escuchamos pronto muy pronto gracias a todos un abrazo a todos un abrazo un abrazo hasta pronto hasta luego bueno pues vamos antes de poner la música final del programa vamos a despedir a Pedro Vallespin Pedro un placer tenerte por aquí a ver si vienes más a menudo el placer es mío coger el tren y venir hasta aquí para 20 minutillos ahí sentado leyendo un libro que estaba leyendo Conan de Aquilonia como tiene que ser y disfrutando de este rato aquí en Chabaneras tenemos que hacer un solo misterio aquí en Chabaneras ya os lo digo te va a parecer super raro vale pero con el pelo largo a veces veía sombras y decía estos son los pelos que se mueven lo que sea ahora llevo corto y acabo de ver un tío pasar hace un rato por la puerta y he dicho pues mira no lo digo porque voy a placer aquí un loco aquí que solo ve sombras y gente por ahí pero yo ya lo he soltado ahora ya lo he dicho yo me callo y no pienso decir nada al respecto pero me apuntaría a ese solo misterio aquí en la radio ya lo pediremos bueno Pedro de verdad que ha sido un placer como siempre tenerte aquí en los misterios nos miran y que está en tu casa puedes venir cuando quieras por supuesto Antonio lo mismo te digo tú no tienes excusa tú vives aquí al lado o sea que puedes venir cuando quieras también así yo vengo muchas veces de visita detrás del micro a ti no te gusta nada sabes que estoy más cómodo con una cámara en la mano una grabadora haciendo un poquito el magufo por ahí en el campo si no hay hierba no me gusta uy eso no perdón perdón que es esto a ver árboles matorrales vale vale barrancos piedras campo bosque bueno Antonio muchísimas gracias de verdad y un saludo y suelo decir que hasta muy pronto hasta muy pronto bueno pues cerramos este programa que ha sido tan especial le mandamos un saludo a Antonio y Pedro que se han tenido que ir corriendo porque si no se les escapa el tren y no pueden volver a sus casas y bueno para finalizar vamos a hacer un final muy rápido hoy porque se nos hace muy tarde y porque tenemos ganas ya de salir de aquí que llevamos muchas horas Marta bueno pues un programa interesantísimo a mí la transcomunicación instrumental y psicofonías y todo todo lo que tiene que ver con ese con ese mundo me interesa porque se aprende se aprende mucho a pesar de las diferentes teorías que hay al respecto y bueno pues es así un placer me ha encantado hablar con Iñaki porque se nota que sabe de lo que habla que es una iniciativa fantástica que se debería hacer mucho más el estudiar el laboratorio todo este tipo de fenómenos que sea lo que sea está claro que que suceden sea la persona o no pero también tendríamos que estudiar a las personas así que ha sido un placer y bueno estar con Antonio con Pedro y hablar y Sebas y hablar de Desoros Misterios pues ya sabéis que es un placer y que he tenido la oportunidad de estar con vosotros así que genial no me quiero extender mucho más que yo siempre me pongo muy tontita al final del programa con las despedidas la semana que viene vamos a tener un programa de esos que agridulce agrio porque la primera parte va a ser muy agria y dulce porque tendremos a Pedro Vallespin que no se lo he recordado con una sección de videojuegos relacionados con el misterio que espero que endulce esa primera parte que luego luego si te parece comentamos qué será y con quién muy bien un placer Marta igualmente hasta la semana que viene Cristóbal ¿qué quieres comentar para terminar? creo que ha sido un programa muy interesante que hemos intentado interaccionar con el si ese hay un más allá pues he intentado primero con solo misterios esas visitas que hacéis tan interesantes intentando contactar con algo aparte de pasar un buen rato claro que sí y después primeramente hemos tenido a nuestro amigo Iñaki que la verdad que nos ha a mí la verdad que me ha llamado mucho la atención su forma de estudiar como como lleva a cabo su experimentación con las psicofonías y la verdad que bueno soy escéptico pero es bueno trabajar en todos estos campos pero hay una cosa que no me gusta pues fíjate si de verdad esas voces son de otros seres estamos diciendo que eso cuando nos morimos seguimos por aquí pululando haciendo el ganso por aquí haciendo esas cosas y no nos vamos a descansar o qué es pues esa esa es la gracia que no tenemos ni idea de lo que es bueno pues habrá que seguir investigando de lo que sí cristobal nos vemos la semana que viene programa de historia pero de esa historia que no gusta contar a nadie una historia dura la verdad que nadie se puede perder pero prepararos porque siempre es un programa muy duro hablar de lo que vamos a hablar la semana que viene no sé si se puede decir como quieras relacionado relacionado con no Ana me dice que no desde control así que es la jefa la haremos caso no sabes por qué digo que no porque cuando decimos el tema con anticipación siempre pasa algo bueno siempre pasa algo siempre pasa algo digamos lo que digamos bueno cristobal nos vemos la semana que viene un placer Ana que como siempre le saludamos y le despedimos ha estado al cargo del sonido cada semana lo hace mejor cada semana sufre mucho más de lo que la gente se puede imaginar y un día explicaremos también el por qué gracias Ana gracias a vosotros por estar aquí por bueno pasar un ratito interesante con todos mira suena el reloj que nos indica que nos vayamos la semana que viene Ana no podrá estar con nosotros no porque pues por suerte o desgracia tiene que trabajar y bueno tenemos aquí una exposición mundial muy muy importante la del móvil congres y nada y que si alguien necesita un taxi pues ya sabéis que ahí está Ana que os llevará encantado a trabajar pero muchísimas gracias Ana gracias a vosotros bueno Luis y para despedirnos también que quieres comentar sobre el programa que hemos hecho bueno me lo he pasado muy bien no hay semana que digas me lo he pasado mal esta semana no porque no me lo paso mal me lo he pasado muy bien o sea esta última parte con vuestras aventuras nocturnas y y los gritos de Antonio tienes que venir a alguna bueno igual me apunto alguna quizá me recuerde algunas que hacíamos también en nuestras épocas no me acuerdo la primera psicofonía y única que hicimos la hicimos en un cementerio buen sitio entonces tenía 16 o 17 años y había más cachondeo que otra cosa no y recuerdo que en un momento determinado pues no sé hubo uno que de los amigos que decía es que esta gente no habla aquí no sale nada y no sé cuánto y justo cuando termina de decir eso aparece y era perfectamente audible una voz que no era nuestra que decía no puedo claro no podía hablar si no estábamos callados ni un momento todo eso era un cachondeo pero bueno la verdad es que las aventuras y siempre hay anécdotas para divertirse y como hoy recordándolas pues todavía nos divertimos más con respeto a Iñaki bueno Iñaki yo creo que se ha visto en el programa es un apasionado desde jovencito que se se interesó por estos temas hasta llegar a participar en esa investigación en la Universidad de Vigo con todos esos sistemas que yo desconozco pero supongo que en cámaras de vacío y recuerdo que me comentaba que en algunas conversaciones que hemos tenido personales de que oye Luis allí no había sonido ninguno porque la cámara esta estaba totalmente insonorizada y sin embargo aparecían sonidos y había que investigar pues de dónde vienen o sea que parece ser que los científicos dicen si el fenómeno existe el problema es qué lo produce cómo se produce porque el fenómeno está y existe ahí está y es evidente otra cosa es qué pasa qué es lo que lo produce y porque todavía no hemos llegado al fondo y como dice Iñaki cuando le has preguntado Pablo dice yo preferiría otra investigación ahora tenemos más medios y hacemos otra otra investigación con respecto a lo que decía Cristóbal diré lo que decían los antiguos esto de si nos quedamos pulgando por aquí ojalá que no todo depende según dicen los antiguos de las vibraciones el tipo de vibración que tengas o que tenga tu alma es donde te llevará al plano de existencia donde esas vibraciones sean afines a la tuya eso es lo que dicen los antiguos entonces Luis a vibrar pero vamos a tope sí para vibrar a tope hay que amar a tope y tener una vida bueno hay que ir a los filósofos griegos apaté y ataraxia es decir ausencia de pasiones desapegos en fin fraternidad en todo el mundo sí el amor yo creo que el amor es lo más importante y es lo que nos dará esa vibración para ir a otro mundo mejor quién sabe pues por eso venimos a este programa entre otras cosas para amar un poco en general amarnos un poco o elevar las vibraciones que nos lo pasamos estupendamente bien van a pensar que somos una secta al final eso no nunca nunca muchísimas gracias Luis y bueno para todos los que habéis aguantado en directo aquí hasta el final y en el podcast y en Radio de Nes y en todos los sitios por donde aparecemos que por suerte cada vez son más y lo pasamos muy bien la semana que viene va a ser un programa durillo pero yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar nuevamente que va a estar con nosotros Mónica González Álvarez que como sabéis antes de hablarnos de Inferno sacó un libro que se llamaba Las guardianas nazis el lado del terror femenino que es muy muy desconocido porque tenemos un concepto quizás un tanto machista ¿no? de que el nazismo solo eran hombres malos haciendo cosas malas y resulta que como en todos lados también había mujeres malas haciendo cosas realmente muy malas Marta que es la persona que ahora mismo está gestionando el libro y está documentándose lo está pasando realmente mal pero bueno yo creo que es un tema que se tiene que dar a conocer cuanto menos por la curiosidad de saber que existían esas mujeres así que lo contaremos y por suerte en la segunda parte del programa hablaremos de eso que también nos gusta mucho por lo menos a mí que son los videojuegos y si no pasa nada traeremos esa famosa leyenda del Clever Bot y el videojuego Zelda ya veréis como se hilan seguramente los más viciados ya lo sabéis pero es una historia muy curiosa que nos la traerá Pedro Vallespín que seguramente no estará aquí pero estará en su casa pero bueno nos vemos en siete días no alargo más que nos queremos ir todos a cenar hasta dentro de siete días muchísimas gracias buenas noches gracias por ver el videojuego gracias por ver el videojuego